Llegó la noche. Todos los perros se callaron. Las luces de las casas se apagaron. El silencio colgaba en el aire como una cuerda tensa. El mundo se sumió gradualmente en un sueño profundo, listo para despertar con los primeros rayos del amanecer y revelarse en todo su esplendor. Ana, una joven de alrededor de 30 años, se sentaba en el porche de su casa mirando el cielo nocturno. Allí brillaban estrellas como sólo en agosto se pueden ver. Parecía como si alguien hubiera esparcido diminutas semillas en el firmamento, sumergiéndolas en fósforo antes. Hacía frío. Ana se estremeció y se envolvió más en su ligero chal. Sí, ¿se había ido ya el calor del verano? Pronto llegarían los días helados. Era triste y doloroso. Pero el dolor en el corazón de Ana no provenía de los cambios en la naturaleza. Venía de que se había quedado completamente sola. 40 días habían pasado desde que enterró a su amado esposo. Ana miraba las estrellas y recordaba cómo ella y Maco solían sentarse juntos en el porche por las noches bajo el mismo cielo. A veces veían una estrella fugaz. Maco siempre lograba hacer un deseo, mientras que ella no. Luego, su esposo solía reírse y le decía, tus deseos son demasiado largos, deberías pedir algo más simple. ¿Pero qué podía ser más simple? Ana sólo quería tener un hijo, pero no estaba destinado a ser. Pasaron casi 10 años desde que se casaron y durante todo ese tiempo ambos soñaban con convertirse en padres, pero los médicos les dieron diagnósticos y les hicieron pruebas adicionales, todo en vano. Ana recordaba cómo esperaba los resultados de los análisis, cómo se ponía nerviosa. El resultado siempre era el mismo, infertilidad. A veces, sentía que estaba perdiendo la razón. A veces caminaba por la calle y miraba los cochecitos de bebé. Le encantaba ver a esos pequeños angelitos. Se imaginaba a sí misma paseando con un cochecito algún día, pero el destino era implacable. Ana era estéril. Michael mencionó una vez la posibilidad de adoptar a un niño de un orfanato, pero Ana se resistió. Le dijo honestamente a su esposo que no podría amar a un hijo que no fuera suyo. Le gustaba mirar a los niños, pero no podía superar la barrera de criar a alguien que no había llevado en su vientre, a quien no había dado a luz. Michael entendió a su esposa y no insistió más. Así vivían en el pueblo. Y, hay que decirlo, vivían bien. Michael era un granjero y Ana trabajaba en la biblioteca. Se mudaron al pueblo poco después de casarse. En realidad, ambos eran de la ciudad, pero terminaron en el pueblo por circunstancias de la vida. Cuando se casaron, Michael estaba teniendo problemas con su negocio en la ciudad. Tenía una pequeña tienda de autos que solía ser rentable. Pero luego llegaron las crisis y más crisis, y Michael se dio cuenta de que estaba operando con pérdidas. Y entonces, la abuela de Ana en el pueblo falleció y le dejó su pequeña casa. La abuela había vivido toda su vida en el pueblo. Era la madre de su padre. Era una mujer dulce y amable. Ana lamentó mucho su muerte, pero su esposo la consoló. Su apoyo fue muy importante. En el funeral, Michael observó los espacios rurales, habló con los lugareños en la ceremonia conmemorativa y se dio cuenta de que había una oportunidad para involucrarse en la agricultura. Así que Michael vendió su negocio en la ciudad. Luego tomó un préstamo y comenzó a desarrollarse en el pueblo. Ana apoyó a su esposo. Le gustaba pasar tiempo en la casa de su abuela en el pueblo cuando era niña. En secreto, siempre había soñado con una vida tranquila, lejos del ruido de la ciudad. Por supuesto, los padres de Michael y Ana no entendieron su elección de no tener hijos, pero no preguntaron y con el tiempo quedó claro que Michael había tomado la decisión correcta. Durante ese tiempo, pudo restaurar lo que se había perdido a lo largo de los años. Los campos estaban llenos de cosechas maduras, las terneras balaban en el establo y en el patio había maquinaria moderna. Y en el verano, durante la temporada de cosecha, el secadero funcionaba día y noche, de modo que todo el pueblo podía escucharlo. Pero nadie se quejaba, al contrario, la gente estaba feliz porque ahora había trabajo en el pueblo, gracias a Michael. Michael tenía mucha energía. Aquí, en la tierra, se dio cuenta de que no era necesario hacer negocios solo en la ciudad. En el pueblo, las cosas también podían ir bien. Junto a la casita de la abuela de Ana, construyó una casa y, junto con su esposa, plantaron un jardín. Después de la granja, Michael planeaba emprender otro proyecto, plantar un huerto de frutales. Pero no solo manzanos y cerezos, también albaricoques, peras y uvas. Por supuesto, estoy listo para ayudarte con la traducción. Aquí tienes el texto traducido al español. Para lograrlo, Michael comenzó a estudiar jardinería. Podía pasar horas leyendo literatura especializada. Incluso tenía un rincón apartado en un antiguo granero, convertido en su oficina de trabajo. Allí tenía luz, una silla y una mesa, e incluso una estufa para los días fríos. Ana se preguntaba por qué hacía eso. ¿Realmente no había suficiente espacio en la casa para tener un estudio? Sería mucho más cómodo. Pero Michael se reía y decía que así estaba más cerca de la naturaleza que estaba estudiando. Se reía, pero en ese granero, Ana tenía prohibido entrar. Siempre estaba cerrado cuando Michael no estaba presente. Su esposa no se enojaba, entendía que no debía distraer a su esposo de su nueva pasión, ya que después de su trabajo principal, Michael leía libros sobre jardinería y consultaba en viveros en varias ocasiones. Estaba en camino a cumplir otro de sus sueños. Incluso había preparado el terreno para su futuro jardín. Todo iba bien para él hasta que ocurrió algo inesperado. En una trágica tarde, Michael sufrió un fuerte dolor en la espalda. Durante el día, había estado ayudando a los hombres a descargar sacos de cemento. Michael pensó que simplemente había trabajado demasiado, cargando esos sacos. Ana lo reprendió en ese momento. ¿Por qué te metes en todo tipo de trabajos? Después de todo, hay trabajadores contratados que ganan dinero por eso. Michael simplemente se encogió de hombros y dijo, si no ayudaba, se habría demorado más, y además, estaba empezando a llover, el cemento podría haberse mojado. Ana suspiró y le untó a su esposo una crema para el dolor de espalda antes de retirarse a la habitación. Michael dijo que continuaría trabajando un poco más, ya que tenía la oportunidad de adquirir una nueva cosechadora para la granja con descuentos y reunía todos los documentos necesarios. No cuidas de ti mismo en absoluto, decía Ana, sacudiendo la cabeza. Tu trabajo no se irá a ninguna parte antes de la mañana. Solo me quedaré un rato más, sonrió débilmente Michael y se retorció de dolor. Tu espalda está adolorida. Vamos a dormir. Solo un rato, prometió su esposo mientras ella se retiraba. Luego se reprochó a sí misma por no haber esperado a Michael, tal vez podría haberlo ayudado. Esa noche apenas tocó la almohada y pronto quedó profundamente dormida. Al despertar por la mañana, una extraña sensación de inquietud apretó su corazón. Michael no estaba a su lado. ¿Había estado trabajando toda la noche? Probablemente se había quedado dormido en el sofá de la sala de estar. Se levantó de la cama y se dirigió a la sala de estar. Michael estaba tumbado en el suelo, boca abajo. Por un momento, Ana pensó que estaba durmiendo profundamente. Pero luego la impactó como un rayo. La forma en que yacía era antinatural. Corrió hacia su esposo y luego se quedó paralizada. Él ya estaba muerto. Ana comenzó a gritar. Sus vecinos escucharon, corrieron y la ayudaron. Luego, en la morgue, le dijeron que el corazón de Michael estaba tan debilitado como el de un hombre de 80 años. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué si Michael nunca se quejó de su corazón? No fumaba ni bebía y no se preocupaba por pequeñeces. Al respecto, el patólogo comentó con razón. No se quejaba. Eso no significa que no le preocupara. Sí, Michael era así. No le gustaba prestar atención a sus problemas de salud. Si algo le molestaba, tomaba una pastilla y seguía adelante con sus asuntos. Estaba totalmente dedicado a su trabajo. Y así, se desvaneció prematuramente. Un ataque al corazón, un infarto y la muerte. Ana ni siquiera podía creer que las cosas pudieran suceder así. Amigos de la ciudad vinieron a enterrar a Michael, toda la aldea se reunió, otros granjeros también vinieron, incluso las autoridades locales estuvieron presentes. Todos respetaban a Michael y lamentaban sinceramente su muerte. Pero la carga más pesada la llevaron los padres de Mako. Ana no podía creer que él ya no estuviera. Después del funeral, los padres de Ana insistieron en que regresara a la ciudad, pero ella se negó. No abandonaría el legado de Mako. Claro, sabía muy poco sobre el negocio agrícola, pero estaba dispuesta a aprender. Los padres de su esposo estaban agradecidos por su determinación. La granja significaba mucho más para Mako que un simple negocio. Era su pasión y sería triste verlo desaparecer. Tal vez Ana podría mantenerlo vivo y preservar la buena reputación de Mako en la comunidad. Y así pasaron 40 días. Joseph, el administrador, se encargaba de todas las labores en la granja y en el campo. Tenía una vasta experiencia en agricultura y había crecido en la región. Ana podía confiar en él. Sin embargo, ahora, la mujer comenzaba a darse cuenta de la pesada carga que había asumido. Miraba el cielo nocturno y sus pensamientos eran cada vez más sombríos. Y entonces, en lo alto, una estrella brillante se desprendió. Curiesamente, esta vez, pareció volar durante un tiempo excepcionalmente largo, al menos así lo percibió Ana. Tuvo tiempo de susurrar unas palabras antes de que la estrella desapareciera. ¿Qué palabras? La mujer misma no las entendió de inmediato. Luego se regañó a sí misma, preguntándose por qué pensaba en esto ahora que Mako ya no estaba. Ahora estaba sola y así sería el resto de su vida. No necesitaba a nadie más. Juró nunca más pensar en este doloroso tema. Pero su corazón no podía ser silenciado. Esa noche, Ana susurró. Quiero un hijo. La estrella se apagó. Ana tembló de frío. ¿Por qué estos cambios tan drásticos de temperatura en agosto? Calor durante el día y frío por la noche. Bueno, lo importante era que no hubiera heladas, al menos no todavía. Ana suspiró nuevamente, se levantó y se dirigió a la casa. Tenía que dormir y al día siguiente tenía que entregarle la biblioteca a la nueva empleada y luego trabajar en el campo. Joseph era un buen ayudante, pero Ana sabía que también tenía que involucrarse más en los asuntos de la granja. Quizás era bueno que apenas tenía tiempo para la tristeza. Los pensamientos pesados se estaban retirando. Pero al quedarse dormida, Ana lloró pensando en su esposo. Lo había amado tanto. Y todavía lo amaba. Durante toda la noche, Ana soñó que sostenía a un bebé. Incluso podía sentir el dulce aroma de su cabeza. El bebé la miraba y sonreía. Y ella también sonreía. Así que se despertó con una sonrisa en los labios. Recordó el sueño y se sorprendió. ¿Quién era ese bebé? ¿Un niño o una niña? Nunca lo supo. Pero la sensación de felicidad materna aún no se disipaba, como si realmente estuviera sosteniendo a su propio hijo. Sí, Ana no sabía quién era ese niño, pero recordó los ojos del bebé, sorprendentemente similares a los de su esposo. Los recuerdos de Mako rápidamente borraron su sonrisa. Sí, el sueño era hermoso, pero ahora era definitivamente inalcanzable. Ana suspiró con pesar, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Agarró la primera taza que encontró en la cocina. Su mano se detuvo de repente. Era la taza favorita de Mako. Y esa pequeña cuchara siempre la usaba para revolver el azúcar. Mientras la tetera estaba hirviendo, la mujer se sentó en el lugar que solía ocupar su esposo junto a la ventana, levantó esa misma cucharita hacia sus labios y comenzó a reflexionar. ¿Y si sus padres tenían razón al insistir en que regresara a la ciudad? Todo aquí le recuerda a Mako, y eso le duele tanto. Dolorosamente consciente de que nunca volverá a verlo ni a escuchar su voz. La tetera se apagó hace tiempo, pero Ana seguía mirando fijamente hacia un punto. No iré a ningún lado, finalmente dijo en voz alta, como si alguien más pudiera escucharla, y se estiró hacia la tetera. Después de tomar el café, se apresuró a salir, corrió hacia la biblioteca. Allí, junto a la puerta cerrada, la estaba esperando Nina, a quien Ana tenía la intención de entregarle sus responsabilidades. Para ser honesta, Ana se sentía un poco intimidada por esta anciana. Nina había trabajado toda su vida en la escuela del pueblo y había sido directora durante muchos años. Era una mujer autoritaria y de pocas palabras, pero cuando hablaba, siempre iba al grano. Todos respetaban a Nina y escuchaban su opinión. Hacía tres años que se había retirado y ni siquiera pensaba en trabajar, pero Ana había decidido dejar la biblioteca. Encontrar a un nuevo bibliotecario responsable en el pueblo resultó ser una tarea difícil, pero nadie quería disuadir a Ana. Todos entendían que si la granja cerraba, sería un golpe para todos en el pueblo. Ya habían pasado por esa etapa antes. Así que el presidente del consejo del pueblo fue a ver a Nina con la solicitud de que asumiera el cargo de bibliotecaria al menos por un año. Nina pensó un poco y aceptó. Realmente, ¿quién sino ella? Espérame, Ana, dijo en lugar de saludar cuando Ana llegó. Oh, lo siento, respondió Ana, jadeando, calculé mal el tiempo. Me quedé dormida un poco. Si vas a dirigir nuestra granja de esta manera, comentó Nina, las cosas no irán bien. Entendido, respondió Ana. ¿Le hubiera gustado responder a Nina de manera más enérgica? ¿Cómo podía hablarle así a alguien que había sido directora? Además, tendría que seguir interactuando con ella, ya que había mucho trabajo en la biblioteca. Desde verificar todos los libros en el catálogo hasta esperar la llegada de la comisión del distrito y completar todos los documentos necesarios. En resumen, Ana y Nina salieron de la antigua biblioteca de troncos cuando el sol ya se dirigía hacia el ocaso. Hoy no tuve tiempo para trabajar en el campo, comentó Ana tristemente. Espero que Joseph pueda manejarlo solo. Él se las arreglará, respondió Nina. Puedes confiar en Joseph. Es un buen agrónomo. Y también es un hombre de negocios competente. Pero aún así, necesita un asistente. Después de todo, no sabe cómo trabajar con documentos y nunca ha aprendido a hablar con la dirección. ¿Podrás lidiar con eso, Ana? Sí, Nina. No puedo decepcionar a Michael, respondió ella en voz baja. Eso es lo correcto, asintió la exdirectora y ahora bibliotecaria. Luego, Nina miró a Ana con atención y agregó en un tono más suave. Querida, ¿qué te parece si tomamos una taza de té? Sí, es una buena idea, respondió Ana desconcertada. Ven a mi casa. En realidad, no tengo nada preparado. Pero podemos pensar en algo. ¿Qué hay que pensar? Tenemos agua caliente y eso ya es suficiente, respondió Nina con energía y esbozó una ligera sonrisa. Ana miró a su compañera con otros ojos. Ya no le parecía estricta, incluso un poco ruda como antes. Durante el día de trabajo, habían llegado a conocerse un poco mejor. Nina no era una mujer áspera, como solían decir a sus espaldas en el pueblo, era una persona común. Sonreía de manera amable, casi como una madre. Entraron en la casa. Ana se apresuró en la cocina mientras Nina recorría las habitaciones. Mago construyó una buena casa, señaló la visitante cuando entró en la cocina. Todo está tan sólidamente hecho, es un hombre talentoso. Y tú eres una excelente ama de casa. Es acogedor aquí. ¿Quién necesita ahora esta comodidad? Respondió Ana con lágrimas en los ojos apenas contenidas. No quiero estar en esta casa, todo me recuerda a Mago. Mañana por la mañana iré a la oficina y luego al campo. Está bien que quieras tomar nuevas responsabilidades, dijo Nina, pero no debes romper tu corazón. Nina se sentó a la mesa y miró detenidamente a su anfitriona. Entiendo que estés pasando por un momento difícil, todo te recuerda a tu esposo. Pero lo estás haciendo porque así lo deseas. Ana miró a la invitada sorprendida y Nina continuó. En primer lugar, guarda todas sus cosas, aléjalas. En segundo lugar, ¿por qué la foto de Mago todavía está en la sala? Pero es lo que se supone que debemos hacer. Quita la foto. Es fácil para ti decirlo, Nina, soy Osoana, ¿cómo puedo hacerlo? Sería como traicionarlo. Estas cosas, las fotos, son lo único que me reconforta el alma. Estás hablando tonterías, frunció el ceño Nina y luego sonrió tristemente, ¿te parece fácil a ti? Sabes lo que me pasó. Luego, mientras tomaban una taza de té, la exdirectora compartió su historia. Cuando era joven, todavía en la universidad, se casó por primera vez cuando vivía en la ciudad. Amaba locamente a su esposo. Estaba esperando un hijo de él y planeaba tomar un permiso académico debido a esto. Cuando ocurrió una tragedia, su esposo fue atropellado por un automóvil y murió en el hospital. Nina también sufrió un aborto espontáneo en el segundo trimestre de su embarazo. Después de eso, los médicos le dijeron que nunca podría tener hijos. La joven mujer quedó destrozada. No tenía a su amado y el propósito de su vida se había esfumado para siempre. Luego, su madre vino y la llevó al pueblo. Aquí, poco a poco, comenzó a recuperarse. Continuó sus estudios universitarios a distancia y luego comenzó a trabajar en la escuela. Y un día, en el centro del distrito, en una reunión de profesores, conoció a Bradley. Él enseñaba matemáticas en otro pueblo. Era un hombre joven e interesante. Sus colegas murmuraban entre ellos. Es viudo, su esposa murió durante el parto. Ahora cría solo a su hijo. El niño tiene solo tres años. Cuando Nina se enteró de la historia de Bradley y su pequeño hijo, sintió una profunda compasión por ellos. Recordó su propia historia. Después de una reunión, se toparon accidentalmente con Bradley en una cafetería local, donde Nina había ido a tomar un té. Se sonrieron el uno al otro. El cortés Bradley sugirió que se sentaran juntos en una mesa cercana. Comenzaron a hablar sobre temas profesionales. Esa fue su primera interacción. Luego, se encontraron varias veces por trabajo y después Bradley visitó a Nina en su casa. Tuvieron una charla muy cercana. A la madre de Nina le agradó Bradley. Y Nina misma comprendió que sentía una atracción hacia él. En resumen, pasaron juntos la Navidad, Nina, Bradley, su pequeño hijo Ryan y su madre. Se casaron en primavera y desde entonces, Nina y Bradley vivieron felices. Ryan comenzó a llamar madre a Nina desde el primer día y para ella, él se convirtió en su único y amado hijo. Han pasado muchos años y todo va bien. Ryan vive en la ciudad. Tiene un buen trabajo y viene a visitar a sus padres en las festividades con su esposa y sus dos hijas. Nina adora a sus nietas y espera con ansias las visitas de su hijo. ¡Guau! exclamó Ana sorprendida. No sabía que tu hijo no era biológico. Nadie en el pueblo me lo mencionó. Para él, soy su verdadera madre. Aunque no lo haya dado a luz, sonrió Nina. La gente no lo menciona porque se olvidó con el tiempo. Supongo que para Ryan, me convertí en su verdadera madre. Así son las cosas. ¿Por qué te cuento todo esto, Ana? Debes entender que la vida no se detiene después de perder a un ser querido. Y mientras se iba, Nina repitió su consejo, Ana, la vida no se detiene. Recuerda eso. Mientras se acostaba, Ana reflexionaba sobre las sabias palabras de la experimentada directora. Y por la mañana, cuando se despertó, se preparó para su nuevo trabajo. Joseph ya estaba en la oficina cuando Ana llegó. Feliz primer día de trabajo, Ana, saludó el anciano agrónomo. Vas a acompañarme al campo o te quedarás aquí. Me quedaré aquí, asintió Ana. Quiero revisar los documentos. Está bien, estuvo de acuerdo Joseph. Con los hombres puedo arreglármelas yo mismo, pero los documentos son un poco más difíciles para mí. Si necesitas algo, pregúntale a Madeline. Madeline, una experimentada contadora que había trabajado en la oficina durante muchos años, ayudó a Ana a entender muchos de los asuntos ese día. A pesar de eso, quedó claro que no sería fácil para Ana cambiar su rol de bibliotecaria a la líder de la granja. Pero de repente, se sintió animada y se dio cuenta de que podía hacerlo. Después de todo, tenía buenas personas a su alrededor que la ayudarían si fuera necesario. Michael había tomado las decisiones de personal adecuadas. Cuando regresó a casa al final del día, Ana estaba cansada y con dolor de cabeza por los documentos, pero su confianza como nueva líder no se tambaleaba. Decidió tomar un pequeño descanso y luego trabajar en algunos papeles, como solía hacer Mago. Sí, él nunca llegó a comprar esa cosechadora, pero ahora Ana no tendría tiempo de solicitarla a precio reducido. Tenía que pensar en cómo mantener el ganado a salvo durante la temporada de invierno. Estaba absorta en sus pensamientos sobre el trabajo cuando cruzó el umbral de su casa. Y en ese momento, una profunda melancolía la invadió una vez más. Otra vez estaba sola y los ojos de Michael en la fotografía de la sala la miraban tan penetrantemente que sentía ganas de llorar. Ana recordó el consejo de Nina sobre retirar todas las pertenencias de Michael y decidió seguir su sugerencia. Ya basta de duelo. La vida continúa. Apartando los documentos que había traído consigo, Ana sacó dos grandes cajas de cartón del armario y comenzó a guardar todo lo que le recordaba a Mago. Sus pertenencias, recuerdos y hasta su taza favorita con la cuchara. Por último, tomó el retrato con un lazo negro. Adiós, mi amor, susurró y besó la fotografía de su esposo. Luego, Ana colocó todo en la caja. Decidió llevar todas las cosas recolectadas al mismo granero que Michael había convertido en su estudio. Ana tomó la llave y encendió la luz en el granero. Era la primera vez que entraba allí desde que Michael lo había reacondicionado por completo. Michael tenía una especie de obsesión por este lugar, lo consideraba su territorio exclusivo. En su mente, Ana incluso se disculpó con su difunto esposo por invadir su dominio. Luego, dejando atrás todas las dudas y supersticiones, inspeccionó la habitación. Decidió colocar las cajas en el antiguo armario que estaba en una esquina de la pequeña oficina. De hecho, desde adentro, el granero realmente parecía una oficina. Las paredes estaban revestidas de yeso y pintadas en un color neutral. En el suelo, había una alfombra barata. Aunque los muebles eran viejos, eran adecuados para una zona de trabajo. Michael sabía cómo organizar el espacio. Ana se sorprendió y se preguntó cuándo había hecho Michael todas esas renovaciones. Ella también estaba ocupada todo el tiempo, ya sea con la biblioteca o con las tareas domésticas. ¿Por qué Michael nunca le había presumido de tener una oficina tan decente aquí? ¿Por qué nunca la había dejado entrar? Después de colocar las cajas en el mario, Ana se sentó pensativa en una silla y observó el escritorio de trabajo con una sonrisa melancólica. Los libros de jardinería estaban apilados junto a las gruesas libretas. Ana tomó una de ellas y ojeó sus páginas. Resultó que Michael tomaba notas y leía. Había también cuadernos con apuntes de algunas conferencias. Parece que había tomado algunas clases con ex estudiantes de agronomía. Ana colocó uno de los cuadernos en el escritorio y lo acercó y en ese momento escuchó un objeto caer del escritorio. Se inclinó para ver qué era. Era una llave. Pequeña y ordenada, parecía pertenecer al escritorio. Movida por la curiosidad, Ana levantó la llave y examinó el escritorio más de cerca. A simple vista, no parecía haber compartimentos cerrados, pero al abrir la puerta más grande encontró un pequeño compartimento oculto. Y esa misma llave encajó perfectamente. La cerradura hizo clic en el interior y Ana se quedó inmóvil. ¿Es posible que Michael haya ocultado algo aquí que ella no debía conocer? Después de todo, tenían una caja fuerte en casa para documentos, dinero y cosas por el estilo. Probablemente solo fueran algunas cosas relacionadas con la jardinería, nada más. Así lo decidió Ana mientras sacaba el pequeño cajón. En su interior encontró un cuaderno enrollado. Era el diario personal de Michael. Se dice que un hombre llevando un diario es algo vergonzoso, ridículo. Yo también solía pensar así, pero luego me di cuenta de que solo al poner mis pensamientos en papel, puedo desahogarme con alguien, al menos conmigo mismo, porque no puedo compartir esto ni con la persona más cercana a mí, mi esposa, así comenzaba el diario de Michael. Ana leyó el diario de su esposo y comprendió que él tenía otra vida, otra mujer. Elizabeth, así se llamaba la otra chica, había estado en la vida de Michael desde la infancia. Habían estado en la misma clase. Su primer romance comenzó en el noveno grado y después de la graduación ocurrió por primera vez entre ellos. Michael amaba profundamente a Elizabeth, la adoraba. Incluso había planeado seguir estudiando derecho junto a ella, pero no obtuvo suficientes puntos. Afortunadamente, hubo una falta de estudiantes en la universidad técnica ese año, por lo que Michael se convirtió en estudiante allí. Sin embargo, vio a Elizabeth cada vez menos, lo que lo entristecía mucho. Pero ella estaba tranquila. Luego, Michael la vio con otro hombre. El hombre llegó en un coche caro a su casa y salió con un hermoso ramo de rosas. Elizabeth se abrazó a él. En ese momento, Michael se acercó a ellos y miró a Elizabeth a los ojos. ¿Qué esperabas? rió la chica. Eres solo un amigo, mientras que Max es el que amo de verdad. Un amigo, preguntó Michael, tragando su dolor, ¿y qué pasa con todo lo que tuvimos? Simplemente experiencia, encogió los hombros Elizabeth y saltó al coche con Max. Amigo, ¿entendiste? Preguntó su nuevo pretendiente condescendientemente, Elizabeth es mía, no te aconsejo que te le acerques más. Y él también se subió al auto y se fueron, mientras Maco quedaba parado como si lo hubieran escupido. Sí, tenía ganas de gritar, correr tras el auto lanzándole ladrillos. Pero se contuvo. Esa noche, bebió alcohol por primera vez, tanto que ni siquiera recordaba nada. Al día siguiente, tuvo una conversación con su padre en la cocina. Su padre intentó convencerlo de que habría muchas chicas más para Maco. Su hijo no estaba de acuerdo, él la amaba de verdad. Pero su padre solo suspiró y negó con la cabeza. El tiempo pasó y Maco dejó de buscar encuentros con Elizabeth. Ella tampoco lo buscó a él. Pronto supo que su exnovia se había casado con un hombre rico, con ese mismo Max. Fue doloroso y frustrante para él y decidió que nunca más permitiría que ninguna mujer entrara en su corazón. Sí, tenía relaciones, pero nada comprometido. Él eligió a sus compañeras por su simplicidad. Después de la universidad, Maco intentó emprender un negocio. Poco a poco, el negocio despegó, pero en su vida personal, todo siguió igual. Luego, conoció a Anna. Honestamente, al principio, Maco pensó que ella sería una más entre muchas. Jugarían a enamorarse un poco y luego la dejaría. A primera vista, Anna no le pareció nada especial. Era una chica común, recién graduada de la Facultad de Artes, futura bibliotecaria. Pero luego, algo cambió. Sí, Anna no era una belleza como Elizabeth, pero Maco se dio cuenta de que no pasaba un minuto sin que pensara en ella. La belleza de Anna no era superficial. Irradiaba desde su interior y sus ojos. Maco se sumía en ese pozo azul. Aún así, él pensaba que no era amor. El verdadero amor ya estaba en su vida. Un día, se encontró con Elizabeth. Ella y su esposo entraron a su tienda de repuestos de automóviles. Por supuesto, su esposo no lo reconoció, pero ella. Elizabeth fingió que no lo reconoció. Sólo cuando su esposo se distrajo mirando una etiqueta de un aceite de motor costoso, le preguntó en voz baja. Sigue solo y sonrió con condescendencia. Me casaré pronto, respondió Maco de inmediato. ¿Por qué dijo eso? Probablemente, por despecho. No, no planeaba casarse con Anna. Pero Elizabeth, al escuchar la respuesta, sólo encogió los hombros. Esto enfureció a Maco. Ah, le da igual, le da igual a él también. Esa misma noche, le propuso matrimonio a Anna. Dios mío, cómo estaba de feliz esta chica, escribió Maco en su diario. Parecía que me miraba como si fuera un dios. Y yo, me sentía un poco avergonzado. Le prometí amor cuando en mi corazón no había nada. En ese momento, yo amaba a otra. Y luego amé a otra cuando salíamos del registro civil, y luego, cuando la abrazaba por las noches. Todo cambió cuando Maco comenzó a enfrentar sus primeros problemas en el negocio. Anna se preocupaba sinceramente por su esposo, tratando de calmarlo y consolarlo. Fue entonces cuando surgió su primera comparación, cómo se habría comportado Elizabeth en esta situación. Seguro que habría huido sin pensarlo. Pero Anna estaba allí, no le asustaba la pobreza ni las dificultades, y ella apoyó a su esposo con entusiasmo cuando sugirió mudarse al campo. Anna estaba dispuesta a seguirlo hasta el fin del mundo. Fue solo en el campo que Maco se dio cuenta de que realmente amaba a Anna. Solo entonces pudo apreciar su belleza. No eran solo sus ojos profundos los que lo cautivaban, sino también su piel suave, su cabello castaño espeso y su cintura delgada. ¿O acaso había mejorado con los años? Anna también era una excelente ama de casa, cocinaba deliciosamente, su hogar siempre era acogedor y nunca se quejaba, ni siquiera en medio de las dificultades económicas en el campo. Por las noches, Maco la abrazaba con especial ternura, y durante el día, ella trabajaba incansablemente. Ahora, Maco y Anna no carecían de nada. Su hogar era un cuadro perfecto, tenían todo lo que necesitaban. Maco era respetado en la comunidad. Sí, también quería tener hijos. Si los problemas de Anna hubieran surgido al comienzo de su relación, la habría abandonado sin dudarlo. Pero ahora no podía, porque sin Anna, su vida carecía de sentido. Sin embargo, hace dos años, Maco se encontró repentinamente con Elizabeth. Justo cuando viajó a la ciudad en busca de otra partida de repuestos para automóviles, la vio caminando por la acera. Sí, la reconoció de inmediato, aunque había perdido algo de su brillo habitual, lucía agotada. Maco la siguió en su automóvil y se detuvo. No entendía por qué lo hizo. Tal vez quería que su esnovia viera su lujoso auto y que él se veía presentable. Elizabeth lo reconoció y su rostro cambió. Hola, dijo ella, visiblemente desconcertada. Hola, sonrió él. ¿Necesitas un ride? Elizabeth aceptó y luego, sentada en el automóvil, comenzaron a hablar. Elizabeth le contó que su esposo la había abandonado y dejado sin dinero y que nunca había completado la universidad. Ahora trabajaba como cajera en un supermercado. Y tú, ¿cómo estás? preguntó tímidamente Elizabeth. Estoy bien, sonrió Maco. ¿Estás casado? Sí, claro. ¿Tienen hijos? No, todavía no, respondió brevemente Maco. Elizabeth guardó silencio por un momento y luego comenzó a llorar. Maco se sintió desconcertado, detuvo el automóvil y trató de consolarla. Luego, todo fue como un borrón, una habitación de hotel barata, abrazos. Cuando Maco se dio cuenta de lo que había hecho, rápidamente se vistió. La habitación está apagada por un día, le dijo a Elizabeth mientras se vestía, puedes quedarte. ¿Y tú? preguntó ella mientras se estiraba. Ahora se veía feliz y satisfecha, casi tan hermosa como antes. Claro Maco no podía mirarla a los ojos, se sentía avergonzado frente a su esposa. Realmente amaba a Ana y lo que había sucedido había sido un error. Necesito volver a casa, respondió sin mirarla. Nos volveremos a ver. No, olvida todo lo que ha pasado aquí. ¿Qué? ¿Así es como vas a tratarme? Siempre me amaste solo a mí, gritó Elizabeth. Eso fue hace mucho tiempo. Pero lo que sucedió hoy fue un error. Solo amo a mi esposa. Lo siento. Dicho esto, Maco salió de la habitación, dejando a Elizabeth llorando. ¿Le tenía lástima? Sí, un poco. Y se sentía avergonzado por su comportamiento. Pero, por otro lado, ahora estaban a mano. Intentó olvidar esa historia, pero después de un tiempo, Elizabeth lo llamó, había encontrado su número a través de amigos en común. Hola, le dijo, estoy embarazada. Felicidades, respondió él, pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Por supuesto, Maco no lo creyó de inmediato y le pidió a Elizabeth que no lo llamara más, pero ella no se calmó y le envió un mensaje de texto al día siguiente diciéndole que le contaría todo a su esposa. Fue entonces cuando él mismo llamó. No te atrevas a llamar a mi esposa, gritó por teléfono, no sé si estás embarazada de mí o no. Lo que pasó entre nosotros fue un error, te lo dije. No necesito un hijo tuyo, ni siquiera si es mío. Luego de cortar la llamada, lamentó un poco sus palabras. Después de todo, él y Ana no tenían hijos y no había perspectivas de tenerlos. ¿Pero qué podía hacer? ¿Reconocer al hijo de Elizabeth? Pero entonces Ana lo descubriría. No podía herirla de esa manera. Esa misma noche, de manera discreta, tomó el teléfono de su esposa y lo arrojó al lago. Al día siguiente, le compró uno nuevo con una tarjeta SIM diferente. Así esperaba que Elizabeth no pudiera rastrear a Ana. Su cálculo resultó acertado. Nadie molestó a Ana. Elizabeth le llamó nueve meses después para decirle que finalmente había dado a luz. No pude hacer un aborto, explicó, riendo por teléfono. Todavía quiero formar una familia en el futuro, tener hijos. Que este niño se las arregle por sí mismo. Así que lo dejaste solo, no podía creer lo que escuchaba, mago. ¿Qué hiciste con el niño? Lo llevé a un orfanato, simplemente respondió Elizabeth, estaba enfermo. Si hubiera estado sano, me lo habría quedado. De todos modos, por ley, te habrían reconocido como el padre y habrías tenido que pagar una buena pensión. Pero, ¿sabes? No es divertido tener una vida miserable con un niño enfermo. Así que, adiós. ¿En qué orfanato lo dejaste? Preguntó Maco, apretando los dientes. Elizabeth no le respondió nada, solo se rió y colgó. Entonces, Maco pasó toda la noche sin dormir, pensando en qué hacer. Fue en ese momento que decidió acondicionar un cuarto en el granero, comenzó a estudiar jardinería y siguió pensando y escribiendo en su diario. Contó su pasado, reflexionó sobre su futuro, pero no pudo compartir sus pensamientos con nadie más. Tenía miedo de mentirle a su esposa y sabía que no debía hablar con los hombres del pueblo, ya que a veces eran más chismosos que las mujeres. Finalmente, Maco reunió el coraje para buscar al niño que Elizabeth había abandonado. Sí, fue difícil, pero algunas coimas en la maternidad y en el Departamento de Asistencia Social le ayudaron. Descubrió dónde estaba el niño, que ya tenía seis meses y nadie se apresuraba a adoptarlo. La razón era que el niño tenía problemas cardíacos. A los seis meses, ya había sobrevivido a una cirugía y necesitaba otra, pero eso costaba una fortuna. Incluso si vendía todas sus posesiones, Maco dudaba de que pudiera cubrir el costo. Mientras tanto, hizo una prueba de ADN y confirmó que el niño era suyo. Pero, ¿qué hacer ahora? Antes había ocultado su aventura a Ana y ahora enfrentaba la difícil tarea de decirle que había un niño gravemente enfermo involucrado. Maco decidió mantenerlo en secreto por ahora. Simplemente comenzó a enviar regularmente dinero para el tratamiento del niño al refugio. Sin embargo, también estaba buscando formas de encontrar el dinero necesario para la cirugía. Sí, la situación financiera se volvió complicada y su granja tenía que seguir funcionando sin problemas. Ana no debía sospechar que había una nueva fuente de gastos. Maco trabajó duro, a pesar de su salud delicada. Pero hubo un día en el que su corazón no pudo soportarlo más. El diario de Maco terminaba con estas palabras. Hoy no me sentí muy bien, mi corazón me dolió. Cuando pienso que mi pequeño Phillip podría sentir lo mismo, me llena de angustia. Soy un hombre adulto, pero él es solo un bebé. Pero de alguna manera encontré una fundación que podría ayudar a mi hijo y estoy seguro de que encontraré una manera de convencer a Ana de que lo adopte. Por ahora, ella no tiene que saber que es mi hijo. Tal vez algún día le cuente, pero no ahora. Así terminó el diario. Ana leyó las últimas frases varias veces, lágrimas corriendo por sus mejillas y cayendo sobre las páginas. Él la amaba. Sí, solo a ella. Y también a ese pobre niño. Dios mío, como debió de sufrir Maco. ¿Por qué no le había confiado todo? Quizás juntos habrían encontrado una manera más rápida de ayudar al pequeño. Sí, el niño era producto de la aventura de su esposo, pero aún así era su hijo. Había guardado silencio y se había atormentado a sí mismo por su infidelidad y eso le había roto el corazón. Y ahora él ya no estaba. Y en algún lugar vivía un pequeño niño, también con un corazón enfermo. Ana lloraba y se daba cuenta de que no sentía en absoluto celos de su esposo hacia Elizabeth. Fue un error, una obsesión, un saludo del pasado, si se miraba desde esa perspectiva. Maco, Maco, susurró Ana, ¿cómo pudiste? ¿Por qué tuviste piedad de mí? Soy fuerte, habría sobrellevado tu traición, pero tú no pudiste vivir con ella. Pero te prometo que no abandonaré a nuestro hijo. Sí, para Ana, de alguna manera, ese niño desconocido ya se había convertido en suyo, en su propio hijo. Y ella estaba decidida a salvarlo. Por la noche, volvió a soñar que sostenía al bebé y ahora Ana sabía que se llamaba Phillip. Había visto su rostro. Y el niño se parecía sorprendentemente a Maco. Por la mañana, Ana se despertó, se lavó rápidamente, se vistió y se dirigió a la ciudad. Cuando conducía por las desiertas calles, se encontró con Joseph en su todoterreno. Ana, ¿a dónde vas? Preguntó sorprendido el gerente, la oficina está en la otra dirección. Voy a la ciudad, Joseph, a la ciudad, respondió ella. Y se fue, dejando a su fiel ayudante completamente desconcertado. Una dueña así no traerá ningún beneficio, dijo Joseph. En la ciudad, Ana ya se acercaba al mediodía. A través del diario de su esposo, sabía en qué hogar de acogida se encontraba Phillip y se dirigió allí. El guardia en el refugio le explicó cómo llegar a la directora, Samira. ¿Eres la esposa de Maco? Preguntó Samira, una mujer mayor, con incredulidad cuando la visitante se presentó y por qué él mismo no vino. Soy su viuda, dijo Ana en voz baja. Oh, Dios mío, exclamó Samira, agitando las manos, qué tragedia. ¿Qué ha sucedido? Ana le explicó la situación. Ya veo. Parece que es hereditario si Phillip, Samira se detuvo, sin saber si debía hablar de ello o no. Sé que en este refugio está el hijo de mi difunto esposo. No soy su madre, pero quiero ayudarlo. ¿Qué debo hacer? Quiere pagar la segunda operación, preguntó Samira. Sé que Maco planeaba hacerlo, pero la cantidad es enorme. ¿Ha encontrado el dinero? No, aún no. No conozco todos los detalles. Mi esposo no me dijo nada, pero quiero completar lo que comenzó. El niño no tiene la culpa y no debe sufrir. Tiene toda la razón, asintió Samira, le contaré todo lo que sé. Michael encontró un fondo que podría ayudar con parte de los gastos del tratamiento. Samira le dio detalles y las coordenadas del fondo y luego, de repente, preguntó. ¿No quisiera ver al niño? Sí, confesó Anna, quiero, pero ¿es posible? No se supone que debamos permitirlo, pero creo que en este caso podríamos hacer una excepción. Pronto, Anna estaba de pie junto a la cuna de Phillip. El bebé dormía. Un apretón en el pecho de la mujer la invadió. Sí, ese bebé parecía salir directamente de sus sueños. El bebé se revolvió y abrió los ojos. Gimió. Y nuevamente, Anna sintió un pellizco en el pecho. Vio los ojos de Michael en el bebé. La niñera se acercó al niño y comenzó a cuidarlo. Anna y la directora se dirigieron hacia la salida. Encontraré la manera de ayudar a Phillip, dijo Anna en despedida. Después de dejar el refugio, Anna fue a casa de sus padres. No ocultó nada y les contó sobre Phillip, les habló sobre el fondo y compartió su deseo de vender la finca para ayudar al niño. Te volviste loca, exclamó su madre. Este no es tu hijo. ¿Y has decidido sacrificar todo por esto? ¿De qué vivirás? ¿Con el salario de una bibliotecaria? Nota que en el pueblo ya no tienes lugar y en la ciudad aún no has encontrado uno. No fuiste tú quien insistió tanto en que me mudara a la ciudad después de la muerte de Michael, le recordó Anna. Sí, pero no con un niño ajeno, respondió su madre. Este es el hijo de Michael, dijo Anna. El que nació de una aventura. Una traición hacia ti, se defendió su madre. Madre, sé que se arrepintió de todo. Además, sabes de mis problemas. Y este niño es de mi ser querido. Un hombre que ya no puede ayudarte. ¿Cómo te las arreglarás tú sola con el niño y sin dinero? De alguna manera lo superaré, afirmó Anna. Estoy en shock, exclamó su madre, luego llamó a su padre desde la otra habitación. Padre, al menos tú deberías decirle algo. Lo que está diciendo nuestra hija es correcto, respondió su padre, y después de unos segundos apareció en la cocina. Me caía bien mago. ¿Quién no comete errores? Y esta tal Elizabeth no se siente celosa de personas como ella, se sienten con desprecio. En resumen, hija, haz lo que creas que debes hacer. Tu madre y yo te apoyaremos. La madre suspiró ante esa respuesta. Y luego se encogió de hombros. ¿Y si todo esto estaba bien? Sí, la decisión de adoptar a Philip había llegado de manera inesperada. Anna misma se sorprendió, ya que hace poco pensaba que no podría amar a un niño que no fuera suyo. Pero al ver a Philip en el hogar de acogida, tan pequeño y vulnerable, su corazón dio un vuelco. No importaba quién lo hubiera traído al mundo, ella sería su madre, lo cuidaría, lo amaría. Después de visitar a sus padres, Anna se dirigió a los padres de mago. Estaban sorprendidos de ver a su ex nuera en la puerta, pero luego se pusieron ocupados preparando la mesa. No necesitas hacer nada, los detuvo Anna. Tengo una conversación seria que tener con ustedes. ¿Sabían que mago tenía un hijo? ¿De dónde sacaste eso? Preguntó su suegra asombrada. Es la primera vez que oigo hablar de ello. Y Anna les contó sobre Elizabeth. Los padres de mago escucharon atentamente y luego admitieron que su hijo tenía un hijo llamado Christopher antes de casarse, pero preferían mantenerlo en silencio, ya que la separación fue muy dolorosa para él. Para mago. Así que esta Elizabeth volvió a aparecer en su vida, maldijo su suegro. ¡Qué desgracia! Anna, eres inteligente al hacer esto, comentó su suegra. Y gracias por decirnos sobre nuestro nieto. Ahora tenemos una razón para seguir adelante. Salvaremos al niño juntos, no lo dudes. Ese día, Anna decidió quedarse a pasar la noche en la casa de los padres de su difunto esposo y por la mañana se dirigió al hospital para obtener información de los médicos sobre la enfermedad de Phillip. El doctor explicó que el niño necesitaba una nueva operación. Tienes un máximo de tres meses de margen, dijo el médico. Eso es hasta que comience a gatear y caminar activamente. Después, la carga en su corazón aumentará y las cosas podrían volverse bastante sombrías. Pero, ¿no se puede realizar esta operación dentro de la cuota de atención médica gratuita? Preguntó Anna, aunque ya tenía una idea de la respuesta. Sí, el médico confirmó lo que Anna sospechaba. Hay una cuota, pero Phillip simplemente no la obtendrá a tiempo. ¿Quién eres tú para él? ¿Eres pariente suya? Preguntó el médico. Comprende que no tengo permitido divulgar información a personas no relacionadas. Por ahora, no soy nadie, pero espero que eso sea temporal, respondió Anna. ¿Cómo es eso? Frunció el seño el médico. Quiero adoptar a Phillip, dijo Anna. Bueno, entiendes que este será un niño problemático, advirtió el médico. Es posible, y esta costosa cirugía podría no ser la última, lo entiendo, respondió Anna. Después de salir del hospital, Anna se dirigió al fondo de ayuda en el que tenía esperanzas. Pero allí, una joven le dijo, es una suma demasiado grande y la lista de espera es inmensa. Todos los niños necesitan ayuda urgente. Así que, completamente desconcertada, Anna regresó a su pueblo. Por la tarde, cuando llegó a la casa de Joseph, él acababa de regresar del campo. Al ver a su nueva dueña, frunció el seño. Anna parecía estar bastante abatida. Joseph, tendré que vender la finca, dijo ella con un suspiro. Luego, Anna le contó a Joseph la historia de Phillip. Joseph la escuchó y asintió con la cabeza. Una situación difícil, reflexionó. Por supuesto, podrías vender todo, y la finca, con todas sus posesiones, vale mucho más. Pero, Anna, en este momento, no puedes hacer nada. Deben pasar seis meses para que puedas reclamar la herencia. Sí, tienes razón. Me olvidé completamente de eso, admitió Anna. ¿Qué debo hacer, Joseph? No lo sé. Este es el hijo de Mago. ¿Cómo puedo abandonarlo? Es tan pequeño allí. Joseph pensó por un momento. Si tuviéramos tiempo, podríamos esperar hasta finales de otoño y vender la cosecha a los intermediarios a un precio más alto, sugirió. Pero prácticamente habría que venderlo todo. ¿Y qué dejarías para las semillas? ¿Cómo alimentar al ganado durante el invierno? Sacrificarías todo el ganado lechero? ¿Pero se puede hacer eso? Anna, ¿estás segura de que este niño es realmente de Mago? Preguntó con precaución. Estoy segura. Encontré un informe de un laboratorio genético en sus documentos, respondió Anna. Vaya, exclamó Joseph. Sí, me sorprendió también, dijo Anna, y soltó un sollozo. No llores, no llores, cariño. Joseph abrazó a Anna y le acarició el hombro. Todo estará bien. Duele tanto, admitió Anna. Estoy tratando de entender, de averiguar, pero al final es un niño que nació de la traición de mi esposo. No, no tengo celos. Simplemente duele. No te preocupes, cariño, tu corazón encontrará paz, consoló Joseph. Y estás haciendo lo correcto al apresurarte a ayudar al pequeño. No te preocupes tanto, encontraremos una solución. Quizás podamos incluso conservar la finca. Joseph no decepcionó. Pronto, todos los agricultores de la zona sabían que el difunto Mago tenía un hijo enfermo. Los hombres organizaron colectas por su cuenta, involucraron a sus conocidos y éstos a su vez a los suyos. Lentamente, el dinero comenzó a acumularse. Anna, quien estaba constantemente dividida entre el pueblo y los viajes al hospital de la ciudad, estaba exhausta. Estaba agradecida con las personas que estaban ayudando al niño, pero esto era sólo una gota en el océano. Los padres de Mago tampoco se quedaron atrás. Incluso tomaron un préstamo para ayudar a su nieto, pero aún así, el dinero era insuficiente. Y un día, la madre de Anna, Amanda, llegó al pueblo. Amanda inicialmente estaba escéptica, pero al ver que su hija no podía ser detenida, tuvo que involucrarse. Llegó a finales de septiembre, justo cuando Anna regresaba del trabajo y vio a su madre. Mamá, Anna se sorprendió y luego palideció. ¿Ha pasado algo con papá? No, papá está bien, sacudió la cabeza a su madre. Quiero ayudarte. Perdona por no haber aceptado esta situación al principio. Sabes que tengo un carácter difícil. De todos modos, no hubiera perdonado la traición, pero tú eres diferente. Veo que estás luchando por este niño. Los vecinos me llamaron y me dijeron que vieron al niño. En realidad se parece a Mago. Además, el niño no tiene la culpa de nada. Mamá, a donde van todas estas palabras, respondió Anna un poco irritada. Estaba cansada de un duro día de trabajo y de las llamadas del hospital. Y ahora su madre había llegado. Probablemente había venido a darle un dolor de cabeza como siempre. Así es, respondió Amanda y sacó una pequeña bolsa. De ella, sacó una antigua caja. Anna nunca la había visto antes, pero Amanda la colocó en la mesa y la abrió. Cuando Anna miró dentro, sus ojos se abrieron de par en par. Dentro de la caja había joyas antiguas, anillos, brazaletes, aretes. Es oro, fue lo único que Anna pudo preguntarle a su madre. Oro, Amanda sonrió tristemente. Y los aretes tienen esmeraldas reales. Madre, ¿de dónde proviene esta magnificencia? Siempre hemos vivido de manera modesta. Eres una simple maestra. Papá ha trabajado en la fábrica toda su vida. Y tus abuelos, según recuerdo, eran trabajadores comunes. Sí, somos de origen humilde, asintió Amanda. Pero tu bisabuela trabajaba en la casa de un rico comerciante cuando era joven. Luego, cuando llegó el nuevo régimen, el comerciante logró escapar a Inglaterra y ella lo ayudó a empacar antes de su partida. Así que cuando todo estaba cargado en el carruaje, un grupo de hombres con orcas y hachas se acercó a la casa. El comerciante y su familia apenas tuvieron tiempo de saltar al carruaje. El cochero golpeó con el látigo, pero parece que se cedió, el caballo corrió como loco y algunas de las cosas cayeron de la carroza. No pudo mantener su agarre sobre un pequeño paquete y cayó justo a los pies de tu bisabuela. Quiso devolverlo, pero ¿dónde lo haría? Ya corrían detrás de ellos enfurecidos. Así que se llevó el paquete a casa, sin que nadie lo notara. Al principio tuvo miedo de que la culparan por ayudar al comerciante, así que decidió mantener en secreto esas joyas. Quería devolverlas, pero con el tiempo, años después, se casó con un buen hombre. Un día, ella le confesó sobre el tesoro que tenía guardado. Él la regañó por no haberlo entregado de inmediato a las autoridades y ahora, ¿cómo explicar de dónde venían todas esas riquezas? Se pelearon y él enterró la caja en un barril de hierro en el jardín bajo un manzano. Así estuvo durante muchos años. Luego vino la guerra, tu papá se fue al frente. La vida en la ciudad fue difícil para ella y tu abuela. Un día, decidió desenterrar el tesoro, eligió algunas joyas más sencillas y las cambió en el mercado por alimentos. Una semana después, supo que tu papá había muerto. Lloró y se culpó. Pensó que todo era por haber tomado algo que no era suyo. Entonces volvió a enterrar la caja y nunca la sacó de nuevo. Finalmente, ella le confió a tu mamá sobre el tesoro antes de morir, pero le dijo que lo mantuviera en secreto y nunca lo usara, porque era algo ajeno. La madre de Amanda recordó las palabras de su propia madre durante toda su vida y solo antes de morir le contó a su hija sobre la caja de joyas. De nuevo, le ordenó que no tocara las joyas hasta que sus legítimos propietarios aparecieran y que no le dijera a nadie para evitar problemas. Amanda siempre tuvo un miedo supersticioso a esta caja. A menudo, en la casa de campo, miraba hacia el lugar donde solía crecer un manzano. ¿Qué tesoros invaluables podría haber allí? Durante mucho tiempo, no le dijo nada a su esposo para evitar que se sintiera tentado a buscar el tesoro. ¿Y si estuviera realmente maldito? Luego, finalmente, se lo confesó a su esposo. Él se rió mucho, pensando que era una invención. Pero un día, cuando fue a la casa de campo, desenterró un barril oxidado que contenía la misma caja. Amanda regañó a su esposo enérgicamente por su audacia y lo hizo enterrarla de nuevo. Cuando Ana mencionó al niño, el hijo de Michael, Amanda de inmediato recordó las joyas, pero se detuvo a sí misma. No tenía derecho a usarlas. Pero recientemente tuvo un sueño extraño en el que caminaba por un campo lleno de flores y libélulas volaban mientras el sol brillaba intensamente. De repente, escuchó un ruido sobre su cabeza y un grito. Ana miró al cielo y vio un ave blanca que llevaba algo en sus garras, mientras un halcón circulaba y grasnaba frenéticamente. Luego, el ave blanca se lanzó hacia abajo como una piedra y rozó a Amanda con su ala, soltando lo que tenía en sus garras. Una pequeña caja cayó a sus pies. Sálvalo. Escuchó una voz que parecía que el ave estaba diciendo, es tuyo. Amanda se despertó y no podía entender el significado de ese sueño. Le contó a su esposo, Jonathan, quien simplemente resopló y le dijo que dejara de ver películas fantásticas. Pero luego, de repente, se miraron mutuamente y palidecieron al darse cuenta del significado del sueño. Quizás es hora. Preguntó Amanda de manera incierta. ¿Quién sabe? Tal vez sea así, Jonathan encogió los hombros. Pero, ¿y si las joyas están malditas y no traen bienestar? Amanda, ¿sabes cuánto sufre Ana? Y el niño es tan pequeño. ¿Y si esto ayuda? Además, creo que tu abuela inventó más la maldición que cualquier otra cosa. Y por lo que respecta a la muerte de tu abuelo, no fue culpa de las joyas, ¿sabes cuántas personas murieron entonces? Amanda estuvo de acuerdo con su esposo. Fueron a la casa de campo y desenterraron la caja. Luego, fue a visitar a su hija. Y ahora, sentadas juntas en la amplia cocina, madre e hija discutían cómo proceder. Honestamente, me sorprendiste. Mamá, Ana sacudió la cabeza. No creo en la maldición y estas joyas realmente podrían ayudar a salvar a Philip. Pero, ¿cómo vamos a usarlas? Todavía tenemos que encontrar una forma de venderlas. Estoy pensando en eso también, hija. Necesitamos encontrar a alguien de confianza. ¿Tienes a alguien en mente? Ana solo encogió los hombros. Parecía que no había nadie. Quizás solo Joseph, el leal ayudante y amigo de Mako. No debería decepcionarlos. A la mañana siguiente, después de acompañar a su madre a la parada de autobús, Ana se dirigió a la oficina. Joseph estaba discutiendo algo en voz alta con el contador en su oficina. Hola, Ana. Hola, respondió Ana y miró a Joseph con una mirada interrogante. Tenemos que hablar. Ven a mi oficina. El gerente siguió obedientemente a la propietaria hasta su oficina. Y allí, Ana le contó su secreto familiar y le pidió ayuda para vender el tesoro. Debería ser suficiente para el tratamiento de Philip y para pagar todas las deudas, concluyó al final de su relato y miró al gerente con una expresión inquisitiva. ¿Puedes ayudar, Joseph? Necesitamos encontrar a la persona adecuada. Sé que podríamos simplemente entregarlo como un tesoro y obtener nuestro 25%, pero ¿cuánto tiempo llevaría eso? Philip necesita una operación de inmediato. Joseph prometió ayudar y, literalmente, en unos pocos días le informó a Ana que había encontrado a la persona adecuada. Juntos fueron a la ciudad a un joyero que examinó el contenido de la caja y prometió su cooperación. Y dos días después, Ana recibió una suma considerable. Debería ser suficiente tanto para la operación como para los gastos corrientes en la granja. Ana no se interesó por quien había comprado las joyas, no le importaba. El joyero solo insinuó que las compró una persona muy adinerada. Que las usen para el bien, mientras Ana necesitaba salvar a Philip. Poco después, el niño fue operado en una clínica de la capital. El niño se recuperó rápidamente y, para Navidad, Ana pudo llevar al niño de regreso a casa de manera legal. Finalmente, pudo adoptarlo. A pesar de las sugerencias de los servicios de tutela para formalizar la adopción, lo cual sería más beneficioso económicamente, Ana se mantuvo firme. Este niño era hijo de su esposo y ella podía criar al niño por sí sola sin ningún tipo de apoyo estatal. Ella podía manejarlo por sí misma. Después de todo, no lo estaba tomando por dinero. Pasaron tres años. Ana y Philip vivían en el campo. Durante este tiempo, Ana se estableció como la líder de la granja y manejaba sus asuntos con confianza. Joseph, su fiel ayudante, seguía a su lado. La granja estaba funcionando a pleno rendimiento. La gente trabajaba duro y Ana estaba satisfecha. Su esposo estaría orgulloso de ella. Y Mackle estaría feliz de saber que Philip estaba con ella, sano y salvo. El niño asistía a la guardería y era un niño muy ingenioso y activo. Ana no podía dejar de sentirse orgullosa de su hijo. Philip leía poemas con facilidad y cantaba canciones en los eventos escolares. Siempre era el más activo y artístico. Ana se deleitaba en su hijo y se regocijaba en sus pequeños triunfos. A Philip le encantaba mucho su madre. ¿Cuántas veces arrancó flores del jardín para hacerle ramos? ¿Cuántas veces se lastimó las rodillas persiguiendo mariposas para regalárselas a su madre? Ana nunca regañaba a su hijo por las flores, solo suspiraba y sonreía. Ella cuidaba sus rodillas raspadas y soplaba sobre las heridas mientras se la soportaba pacientemente, frunciendo el ceño con molestia. Después de todo, nunca había logrado atrapar una mariposa, pero como se alegraba a su madre. Pero Ana entendía la tristeza de su hijo. Le explicaba que la belleza de las mariposas estaba en su vuelo. Cuando las atrapas y las sostienes en la palma de tu mano, mueren. Solo tienes que llamarme cuando veas una hermosa mariposa y la admiraremos juntos, le decía a su hijo. Philip asintió comprensivamente. ¡Oh, cuántas veces Ana corrió después para ver esas mariposas! No todas eran tan hermosas, pero Ana exclamaba de asombro al ver tanto a las mariposas como a las polillas comunes. Philip sonreía, feliz de poder alegrar a su madre. Ana vivía por su hijo, sus pensamientos solo estaban en él. Ni siquiera miraba a los hombres, aunque otros granjeros y el liderazgo local a menudo le prestaban atención. Hubo un tiempo en que el jefe del distrito comenzó a mostrar interés. Ana no sabía cómo rechazarlo sin ofenderlo o ganarse un enemigo. Si fuera un hombre joven y soltero, estaría bien, pero ya tenía más de 60 años y tenía nietos. Joseph intervino en ese momento. Varias veces, delante del jefe del distrito, Joseph tomó a Ana del brazo o le susurró algo al oído. Ella entendió a su leal gerente y jugó su papel correctamente. Pero el jefe del distrito también entendió de su manera. Decidió que la joven granjera ya estaba comprometida. Y como su relación con Joseph era casi amistosa, decidió no seguir adelante. Luego, se calmó y no tuvieron que fingir ser amantes. Nadie más era necesario en su vida. Philip creció en amor y cuidado. A menudo, los padres de Maco venían a visitar a su nieto. A veces, los padres de Ana también los visitaban. Sí, al niño no le faltaba amor y atención. Solo de vez en cuando, el niño de cinco años le preguntaba a su madre. ¿Dónde está papá? Nuestro papá está en el cielo, suspiraba Ana mientras abrazaba a su hijo. El niño miraba al cielo y no podía entender dónde se escondía su papá y por qué. Después de todo, los papás de los demás estaban cerca. Ese era el único momento que empañaba la vida sin preocupaciones del niño. No te pongas triste, cariño, le decía a Ana. Estoy aquí a tu lado. Y el niño la abrazaba fuertemente alrededor del cuello. Mamá, te quiero mucho, susurraba Philip en el oído de su madre y ella lo abrazaba. En esos momentos, ella era la más feliz. Ella era madre, eso era lo más importante. A menudo, después de acostar a Philip, Ana se sentaba junto a la ventana y miraba las estrellas. Recordaba su vida pasada con Mago. Sí, habían sido felices y aún le dolía un poco que él no estuviera cerca y nunca lo estaría. Y probablemente Ana habría enloquecido si, de alguna manera milagrosa, él hubiera vuelto a su vida. Sí, por un lado, debería haberse enojado con su esposo y culparlo por su traición. Por otro lado, realmente fue una traición. Ana estaba agradecida. Agradecida a su esposo por su error. Después de todo, fue su error lo que la convirtió en madre. Aunque fuera de esa manera. Ana incluso estaba agradecida con Elizabeth por abandonar al niño en el orfanato, de lo contrario, nunca se habría encontrado con Philip. Ahora él era el más cercano, el más amado, el más especial. Esto sucedió a mediados de noviembre. Era un día libre. Había caído la primera nieve. Por la mañana, Ana hizo masa para empanadas. Y cuando Philip se despertó, ya olía a repostería en la casa. ¿Empanadas? Preguntó el niño, mirando a su madre en la cocina mientras se frotaba los ojos somnolientos. Empanadas, sonrió Ana, sacando una bandeja del horno con empanadas esponjosas. Tus favoritas, con manzanas. Ve a lavarte y siéntate a la mesa. No tuvo que persuadir a Philip dos veces. Rápidamente corrió al baño y en poco tiempo sus pies descalzos se escuchaban en el suelo. Ana sonrió con una ligera ceja fruncida. ¿Por qué caminas descalzo por el suelo frío? ¿Y quién va a toser después? No yo, declaró Philip. Se subió a un taburete y luego añadió suplicante. Mamá, después del desayuno, ¿podemos ir afuera? ¿Hay nieve? Sí, ha llegado el invierno, Ana mantuvo su postura, ¿y quieres que te lleve? Bueno, mamá, el niño frunció los labios, quiero hacer un muñeco de nieve. Está bien, haremos uno. Pero primero, vamos a comer empanadas. Philip sonrió con alegría y golpeó sus pies descalzos en el taburete. Ana suspiró y le llevó pantuflas a su hijo, poniéndoselas antes de darle un beso. Disfrutaron juntos del desayuno y luego se prepararon para salir a la calle. Y en el patio trasero, encontraron un cuento de hadas. Los copos de nieve blancos cubrían todo, los árboles, las cercas y las estructuras, creando un manto de encaje en todas partes. Al mismo tiempo, el día estaba cálido y la nieve en el suelo era suave y maleable. Ana y su hijo hicieron muñecos de nieve juntos, lanzándose bolas de nieve mientras se reían y se divertían. No notaron de inmediato que un automóvil oscuro se detuvo frente a su casa, del cual salió un hombre de unos 35 años. Permaneció un momento junto a la cerca, sonriendo mientras observaba a la madre y al hijo divirtiéndose, y luego abrió la puerta y entró en el jardín. Al escuchar el sonido de la puerta, Ana giró la cabeza y levantó la ceja sorprendida. No conocía a este hombre. Disculpe, usted es Ana, preguntó el hombre con cierta vacilación. Sí, ¿y usted quién es?, respondió Ana con precaución. Bueno, ¿cómo decirlo? Soy el heredero. Heredero, se sorprendió la mujer. ¿Y qué está heredando en mi casa? No, no me entiende del todo, titubeó el hombre. He venido a hablar con usted sobre las joyas. Ana palideció ligeramente. Estaba lista para negar todo, pero el hombre la adelantó. No, no piense que tengo alguna reclamación contra usted. Solo quiero saberlo todo. Pero primero permítame presentarme. Soy Christopher. Soy el tataranieto del comerciante. Al escuchar el apellido del comerciante cuyas joyas Ana vendió hace varios años, la mujer palideció aún más. El hombre, al ver su reacción, se apresuró a explicar. Christopher nació y creció en la capital. Sus padres le contaron la historia de su bisabuelo, quien vivía en un pequeño pueblo en ese entonces y era un comerciante. Sin embargo, tuvieron que huir con toda la familia cuando él era solo un niño, escapando de un cambio de régimen. Planeaban llegar a Inglaterra, pero no tenían suficiente dinero. Para cruzar la frontera, el comerciante dependía en gran medida de las joyas de su esposa, pero ella no pudo conservarlas cuando estaban huyendo de la finca. Entonces, tuvieron que esconderse en Siberia. Durante varios años, vivieron en el bosque, ocultándose de las autoridades. Sin embargo, finalmente los encontraron. Para entonces, el bisabuelo estaba gravemente enfermo y pronto falleció. A la viuda, la nueva autoridad no la persiguió y la invitó a trabajar en una granja colectiva. Más tarde, sus hijos trabajaron en esa misma granja. A través de un trabajo honesto, demostraron que se podía confiar en ellos. Con el tiempo, el padre de Christopher logró trasladarse a la capital, donde estudió, se casó y formó una familia. Pero sabía muy poco sobre la historia de sus antepasados, solo recordaba la historia o la leyenda de que su bisabuelo tenía joyas. Christopher estudió historia y comenzó a enseñar en una universidad de la capital. Un día, durante un examen, ocurrió algo inusual. Una de las estudiantes no podía responder una pregunta muy simple. Christopher, con pesar, sacudió la cabeza y dijo que esperaría hasta la próxima vez. La joven comenzó a llorar y de repente se llevó los pendientes, colocándolos frente a su profesor. —Estos son unos pendientes antiguos —dijo con lágrimas en los ojos. —Por favor, tómense como un soborno, solo denme una calificación aprobatoria. Christopher miró enojado a la joven y estaba a punto de rechazar el soborno cuando notó una inscripción en los pendientes. Inmediatamente, los relatos de su padre y la historia de su familia se le vinieron a la mente. Christopher le preguntó a la estudiante de dónde había obtenido esos pendientes. Después de calmarse un poco, ella explicó que se los había regalado su padre, quien los compró por una gran cantidad de dinero en una subasta. Christopher se sintió intrigado. ¿Podrían ser las mismas joyas que su tatarabuela había perdido en el pasado? Le pidió el número de teléfono de su padre a la estudiante, le dio la calificación que tanto deseaba y le devolvió los pendientes. —No deberías estar regalando este tipo de cosas —le aconsejó antes de que ella se fuera radiante de alegría. La joven, extasiada de felicidad, salió corriendo del aula y Christopher llamó al padre de la estudiante, preguntándole acerca de la subasta. Luego, se dirigió al dueño de las joyas, un joyero. Poco a poco, reunió toda la información y descubrió acerca de Ana. —¿Quieres dinero? —preguntó Ana cuando comprendió todo. —Para ser honesto, no lo rechazaría —sonrió Christopher—, pero en realidad vine aquí para averiguar cómo estas joyas llegaron a tus manos. Y ahora Ana le contó su historia, aunque sin entrar en detalles, simplemente la esencia de cómo después de la muerte de su esposo, su hijo necesitaba una operación urgente y sólo pudo hacerlo gracias a esas mismas joyas. —Bueno, es agradable saber que estas joyas ayudaron a salvar la vida de tu hijo —sonrió Christopher—. Ahora sé que no es sólo una historia, sino una realidad. —No te preocupes, no te pediré nada. Hiciste lo correcto. Y las joyas, que alguien más las disfrute ahora. Yo viví sin ellas, y seguiré haciéndolo. Ana miraba al invitado con asombro. —¡Qué hombre tan noble! Lo invitó a su casa, donde lo trató con pasteles y té. Philip estuvo a su lado todo el tiempo. —¡Qué niño tan encantador tienes! —comentó Christopher—. Creo que se parece a ti. Ana sólo sonrió ligeramente y se sonrojó. Por supuesto, Philip no se parecía a ella. Cada vez se parecía más a Mago. Pero eso no cambiaba el hecho de que era la persona más querida y importante en la vida de Ana. Christopher se despidió después de pasar un rato y Ana pasó el resto del día preguntándose. —¿Qué tipo más extraño? —pensó. Recorrió cientos de kilómetros sólo para descubrir sobre el pasado. Y es muy noble. Podría haber exigido dinero a Ana, pero no lo hizo. El invierno pasó y la primavera llegó, llena de vida y movimiento. En el pueblo, todos estaban ocupados en sus patios y jardines. Ana pasaba todo el día en el trabajo, ya sea en la oficina, en el campo o viajando al centro regional por asuntos. Philip estaba en la guardería por la mañana y su vecina lo recogía por la tarde. Ana se había puesto de acuerdo con ella para que cuidara de Philip, algo que no le resultaba difícil. Además, le gustaba pasar tiempo con el pequeño vecino. Sus propios hijos vivían en la ciudad desde hace tiempo y sus nietos ya eran adultos, aunque ocasionalmente traían a su bisnieta. Pero a la anciana le encantaba jugar con los niños. Así que vigilaba al pequeño Philip con cariño. Un día, después de la guardería, la vecina llevó a Philip a su casa, lo entretuvo con otra actividad de colorear y ella misma fue a sembrar zanahorias en su jardín. De repente, la anciana vio un taxi detenido frente a la casa de Ana. De él salió una joven rubia y segura de sí misma, que se dirigió hacia el patio con paso firme. —¿A quién busca? —gritó la anciana. —La dueña aún está en el campo. En el campo, frunció los labios la desconocida. —Entiendo. —¿Quieres dejarle un mensaje? —No es necesario. Volveré en otra ocasión. La desconocida se subió al taxi y se fue por el polvoriento camino del pueblo. La vecina ni siquiera tuvo tiempo de preguntarle quién era y por qué había venido. Pero cuando Ana regresó por su hijo, la vecina le contó todo. Una rubia se sorprendió a Ana. —No tengo idea de quién podría ser. —Bueno, ya vendrá otra vez. Pasó un mes. Después de la siembra, los campesinos tuvieron un breve descanso y Ana pudo relajarse un poco. Un día, ella y su hijo decidieron ir al lago a bañarse. Justo cuando salieron por la puerta, vieron a una mujer caminando hacia ellos por el sendero. Era alta, delgada, hermosa, con cabello rubio. Ana entendió de inmediato que era la misma rubia de la que había hablado la vecina. —Pero, ¿quién era? —Soy Elizabeth, la madre de Philip, dijo la mujer en lugar de saludar. Ni siquiera miró al niño que estaba parado junto a Ana. La visitante miró fijamente a Ana, quien estaba desconcertada por lo que acababa de escuchar. —¿Elizabeth? ¿Realmente era ella? —¿Por qué has venido? —preguntó Ana en voz baja. —Quiero llevarme a mi hijo —respondió Elizabeth, riendo descaradamente. —Después de todo, soy su madre. Philip escuchaba toda la conversación, pero no entendía mucho. Solo miraba alternativamente a su madre y a la hermosa mujer. Ana, recuperándose de la sorpresa, envió a su hijo a la casa, prometiéndole que irían al lago un poco más tarde y que ahora necesitaba hablar con la visitante. Philip se fue obedientemente. En la casa, sacó sus autos de juguete y comenzó a jugar ruidosamente a las carreras. Ana, con su nerviosismo bajo control, invitó a Elizabeth a sentarse en el pabellón. La mujer asintió con la cabeza y, siendo la primera en dirigirse al pabellón, se sentó en uno de los asientos y miró a su alrededor evaluando. —Tienes un lugar encantador aquí —comentó. —Lo construyó Michael o tú ya lo tenías. —Eso no importa —respondió Ana con firmeza. —Por favor, explícame por qué has venido. —Te lo dije, quiero llevarme a mi hijo. Elizabeth miró fijamente a Ana. —¿Y qué fue lo que Maco vio en ti? —Lo mismo que al parecer tú no tenías —respondió Ana y continuó—. ¿Y por qué crees que tienes algún derecho sobre mi hijo? —Ya lo sé todo. —Tú lo adoptaste de un orfanato. —Incluso si eso es cierto, ningún tribunal te dará al niño. —Tienes razón en que adopté a Philip después de que tú lo abandonaste en la maternidad. —No tenía dinero para su tratamiento —dijo Elizabeth con un tono un poco chillón— y no necesitas enseñarme cómo vivir. —No estoy tratando de enseñarte, simplemente no le daré a mi hijo. —Vete de aquí. Ana se quedó de pie frente a Elizabeth, con los brazos cruzados y decidida. —Estaba lista para tomarla del cuello y echarla del patio. —¿Y por qué querrías a un niño que no es tuyo? —preguntó Elizabeth con una sonrisa burlona. —Eso no es asunto tuyo. —Es mi hijo y el de Maco. —¿De qué estás hablando? —serrió Elizabeth. —Lo que más me conmueve es cómo hablas de «mi hijo». —¿De verdad crees que tiene algo que ver contigo? —Además, Maco no tiene ninguna relación con él. —Ahí es donde te equivocas —sonrió Ana. Maco ordenó una prueba de ADN. —Yo misma vi los resultados. —Él es el padre de Philip. —Eso no es cierto y Elizabeth comenzó a contar la verdadera historia. —En ese momento en que ella tuvo relaciones con Maco, ya estaba embarazada. —Estaba en las primeras etapas de su embarazo y el padre del bebé se retiró de inmediato. —Pero luego, Maco apareció en escena. —Era un hombre exitoso y seguro de sí mismo. —¿Casado? —Bueno, ¿y qué? —Elizabeth estaba segura de que Maco le creería, después de todo, cómo podía olvidar su primer amor real. —A ella, a Elizabeth. Maco era noble y no abandonaría a una mujer embarazada. Pero él comenzó a hablar de su amor por su esposa, de cómo su noche con Elizabeth fue un error. Tal vez Elizabeth no se habría rendido tan fácilmente, pero entonces apareció el verdadero padre del niño, que, por cierto, no era pobre en absoluto. Y tal vez todo habría funcionado para ellos, pero él murió en un accidente. Oa Elizabeth quedó sola, con el bebé en su vientre. Y se compadeció de sí misma. Todos la habían engañado. ¿Y por qué necesitaba ahora a este niño? Tenía que sobrevivir en este mundo cruel. Pero cuando en el hospital le dijeron que el niño tenía problemas de salud, ya no había dudas. Decidió renunciar al niño. Pero su enojo hacia Maco no desapareció. Le dijo que había tenido un hijo suyo y abandonó al niño. ¿Por qué? Para que ese noble caballero sufriera. Sufriría y, tal vez, incluso se arruinaría. Elizabeth sabía cuánto costaba la operación. Eran simplemente enormes sumas de dinero. Maco tendría que vender todo para salvar al niño. Sí, estaba segura de que Maco buscaría a su hijo. Y así fue. En el mismo orfanato, trabajaba una conocida suya. Ella le contó que Maco había aparecido. Luego, le dijo a Elizabeth que él se hizo una prueba de ADN. Con la prueba de ADN, todo fue más fácil. Había solo un laboratorio en la ciudad y su amiga trabajaba en él. Elizabeth la convenció de falsificar el resultado de la prueba, diciendo que quería recuperar a Maco. Pero, en realidad, él ya no le importaba, al igual que el niño. Para ese momento, ya había conocido a un nuevo amante, un rico italiano, dos veces mayor que ella. Pero eso no importaba. Desde lejos, Elizabeth observó cómo Maco cuidaba al bebé, buscaba dinero y esperó a ver cómo terminaría todo. Y luego, simplemente dejó de preocuparse por eso. El rico italiano la invitó a casarse y Elizabeth voló a Milán. Estaba celebrando, finalmente, todo en su vida se estaba arreglando. Podía olvidarse de la falta de dinero, de las heridas de los hombres e incluso del niño. Tenía una nueva vida. Anna escuchaba a Elizabeth y no podía creer que todo eso fuera cierto. Resulta que también engañaron a Maco y Philip no era su hijo. Por supuesto, las palabras de Elizabeth podían ser cuestionables, pero parecían más cercanas a la verdad. Anna había visto que Philip, a medida que crecía, se parecía cada vez menos a Maco. De hecho, nunca se pareció a él desde el principio. Solo tenían el mismo color de ojos. Anna se había convencido a sí misma de que Philip era una copia de Maco. Y los padres de Maco también querían creer eso. Y Philip no se parecía en nada a Elizabeth. Entonces, realmente, alguien más debía ser el padre. Dios mío. Philip no era hijo de Maco. Al darse cuenta de esto, a Anna se le llenaron los ojos de lágrimas. A duras penas pudo contener sus emociones y preguntó con calma. Entonces, ¿por qué necesitas a Philip ahora? Las cosas han cambiado, respondió Elizabeth con descaro. Ella miraba fijamente a Anna, entrecerrando ligeramente los ojos. Resulta que mi esposo quiere un hijo, pero tiene problemas para concebir. Y, como resultó, yo ya no puedo tener más hijos. Estábamos considerando la posibilidad de adoptar. Pero entonces admití que tenía un hijo biológico. Lo pensamos juntos y decidimos que sería mejor si él viviera con nosotros. Elizabeth estaba mirando fijamente a Anna, con una sonrisa burlona en su rostro. Averiguamos que mi esposo quería un hijo, pero tenía problemas. Y me di cuenta de que yo ya no puedo tener más hijos. Pensamos en adoptar. Pero entonces admití que tenía un hijo biológico. Juntos decidimos que sería mejor si él viviera con nosotros. Elizabeth no le dijo a Anna que su esposo italiano se enfureció al enterarse de que su amada esposa había tenido un hijo en el pasado y lo había abandonado. Incluso consideró divorciarse debido a esto. Elizabeth le rogó que la perdonara y él estuvo de acuerdo en hacerlo, pero con una condición, que ella fuera y regresara con el niño. No tenía elección, así que Elizabeth aceptó. De vuelta en su tierra natal, se enteró de la muerte de Michael y de que su esposa había adoptado al niño. A Elizabeth le alegró el hecho de que el niño había sido sometido a una operación. Eso significaba que no tendría que lidiar con ese problema. Además, Philip realmente no le importaba. Pero no podía permitirse perder a su esposo. Los sentimientos no tenían nada que ver en esto. Rohan era rico y eso era lo más importante. Anna miraba a la descarada visitante con confusión. Lo que Elizabeth había dicho sobre Philip, por supuesto, fue impactante. Pero de todos modos, Philip seguía siendo su hijo, incluso si no era de Michael, incluso si no compartían la misma sangre. No iba a entregar a su hijo a esa mujer. Sal de mi casa o llamaré a la policía, dijo Anna con determinación, señalando a Elizabeth hacia el camino que conducía a la puerta. ¿Estás equivocada? Se encogió de hombros Elizabeth. El niño es mío. Cualquier prueba de ADN lo confirmará. Conseguiré buenos abogados y recuperaré a Philip. Ningún tribunal en el mundo aceptaría eso. Tú misma abandonaste a un niño enfermo y desamparado. Vivías tu vida mientras se luchaba por sobrevivir. Philip ha estado conmigo todo este tiempo. Yo soy su madre. Bueno, adiós, mamá, dijo Elizabeth con una sonrisa burlona y añadió, por ahora, adiós. Seguro que volveré por mi hijo. Y se fue. El motor se puso en marcha detrás de las puertas y la puerta del coche se cerró de golpe. El coche se alejó, llevándose a la desagradable invitada consigo. Anna permaneció sentada en la glorieta. Su estado de ánimo estaba completamente arruinado. Philip no era hijo de Maco. Ese pensamiento la atormentaba. No notó cuando Philip salió corriendo de la casa y se acercó a ella. El niño la abrazó por los hombros. Sobresaltada, Anna respondió, ¿te asusté, mamá? No, cariño. Solo estaba pensando, sonrió Anna y abrazó fuertemente a su hijo. Mamá, ¿dónde está esa tía? Se fue. ¿Qué quería de nosotros? Bueno, hijo, estábamos discutiendo algo relacionado con el trabajo, inventó Anna sobre la marcha. Luego, después de pensarlo un poco, agregó, hijo, si alguna vez esa mujer aparece en nuestra casa o la ves en la calle, bajo ninguna circunstancia vayas con ella ni hables con ella. Es mala, mamá. Muy mala. ¿Recuerdas eso? No vayas con ella. El niño asintió con acuerdo y luego recordó el lago. Claro, cariño, vamos a nadar. Como habíamos planeado, Anna se recuperó y, tomando la mano de su hijo, se dirigió por el camino a través del huerto. Allá, más allá del jardín, se extendía un lago claro y transparente. A los lugareños les gustaba descansar allí. Anna y Philip nadaban y tomaban el sol. Poco a poco, las emociones de Anna se calmaron y, mientras regresaban a casa, la mujer reflexionaba. ¿Qué había cambiado realmente? Sí, era triste que Michael no fuera el padre de Philip. Aunque, no se podía confiar en esa Elizabeth. Pero, en cualquier caso, incluso si fuera cierto, ella amaba a su hijo y no se lo entregaría a nadie. Elizabeth no tenía ningún derecho sobre él. La única pregunta era cómo decirles a los padres de Michael que Philip no era su nieto biológico. Anna entendía que esa información podría herir a los ancianos padres de Michael, quienes habían vivido pensando en su querido nieto, su sangre. ¿Y qué quedaba después de su hijo? Anna decidió no decirles nada a los padres de Michael y, en general, no le contaría a nadie. Esperaba que esa persona descarada no volviera a aparecer en su vida ni en la de su hijo. Y así, caminaban de regreso a casa desde el lago, el sol abrazándolos cálidamente, el viento suave soplando y, en algún lugar entre los arbustos, un brillo cantaba alegremente. Anna sostenía firmemente la mano de su hijo, mientras Philip parloteaba sin cesar. Anna lo escuchaba, asentía, pero seguía pensando en sus cosas. Mamá. Mamá, de repente escuchó la voz de Philip. ¿Qué pasa, cariño? Anna sacudió la cabeza como si quisiera ahuyentar pensamientos inquietantes. ¿No me estás escuchando o qué? Philip hizo un puchero. Claro que sí, pequeño, estoy escuchando. Simplemente me perdí en mis pensamientos por un momento. Lo siento, ¿qué dijiste? Dije que te quiero mucho. Y yo a ti. Anna se agachó frente a su hijo y lo abrazó fuertemente. Las manitas de Philip rodearon confiada su cuello. El corazón de Anna latió de alegría. Su hijo, su más amado y querido, nadie se lo arrebataría. Mientras tanto, Elizabeth regresaba a la ciudad. Sentada en el taxi, planeaba mentalmente cómo recuperar a Philip. En realidad, el propio Philip no le importaba en absoluto. Lo vio solo de pasada en el pueblo. Solo notó que se parecía a su difunto padre en el accidente. Disfrutaba recordando la reacción de Anna cuando descubrió la falsa prueba de ADN. Anna intentó parecer tranquila, pero casi se puso a llorar. Elizabeth encontró diversión y alegría en eso. Había ganado cuando Macau la eligió. Ahora que lo disfrute. Pero, ¿cómo recuperar a Philip? Elizabeth sabía que tendría problemas en el tribunal. Incluso el abogado más fuerte probablemente no tomaría su caso. Esperaba que Anna abandonara al niño después de descubrir la verdad, pero eso no sucedió. Se había encariñado con el niño. Necesitaba idear algo. Llevaba un mes pensando y planeando desde su primera visita al pueblo, cuando Anna no estaba en casa. Y ahora, el encuentro había tenido lugar. Tenía que actuar. En la ciudad, Elizabeth se alojaba en la habitación más cara del hotel. Podía permitírselo. Rojan no le había impuesto restricciones financieras por el momento. Por supuesto, podría haberse quedado en el apartamento de su madre, donde creció, pero le daba asco recordar toda su vida pasada. Ahora tenía una vida diferente. Y para mantenerla, estaría dispuesta a luchar. Elizabeth ni siquiera llamó a su madre para avisarle de su llegada. Lo consideraba innecesario. Todos esos sentimientos eran inútiles. Durante ese mes que vivió en la ciudad, Elizabeth prefería disfrutar de su superioridad. Le gustaba gastar dinero y notar las miradas admirativas del personal de servicio. Después de su segunda visita al pueblo, llamó a su vieja amiga, la misma que la había ayudado con la prueba genética. Alexis seguía trabajando en el laboratorio. Al escuchar la voz de su antigua amiga, Alexis se puso un poco tensa. ¿Qué quería ahora? Había tratado de olvidar esa historia y no quería volver a tener nada que ver con Elizabeth, porque sabía que dondequiera que estuviera Elizabeth, había algo turbio. Pero la amiga balbuceó algo por el teléfono, diciendo que había llegado a la ciudad por una semana desde Milán y que simplemente quería encontrarse. Al final, Alexis aceptó. Se encontraron en un café, se sentaron y charlaron amigablemente mientras Alexis esperaba a que su amiga dijera lo principal. Finalmente, Elizabeth se decidió. Alexis, ¿te gustaría ir a Italia? Allí puedo presentarte a un hombre muy influyente. El amigo de mi roujan, aunque ya tiene más de 60 años, se ve muy bien. Además, es increíblemente rico y, además, viudo, guiñó a Elizabeth de manera conspiradora. Creo que le gustarás. Podremos ir de compras juntas, relajarnos. ¿Qué te parece? Me siento bien aquí, respondió Alexis con cautela. Oh, vamos, no te engañes a ti misma. Estás bien aquí. Tienes más de 30 años y estás sola. Tengo razón, ¿verdad? Y mírate, eres hermosa. Los hombres no te valoran como mereces, ¿para qué perder el tiempo con cualquier desechable? Mientras que allí tienes a un verdadero millonario. Estoy segura de que funcionará entre ustedes dos. ¿Te unirás a mí? No, Elizabeth, ni siquiera lo consideraré. Me siento bien aquí. De todos modos, ya es hora de que me vaya, dijo Alexis mientras se levantaba, pero su amiga la agarró del brazo. ¿No quieres casarte con un millonario? Entonces, terminarás en la cárcel, murmuró Elizabeth en voz baja. Siéntate. ¿Qué estás diciendo? Alexis se puso pálida y se sentó obedientemente. ¿Has olvidado la historia del ADN? Veo que no lo has olvidado. Bueno, puedo contarle todo a la policía. Les interesará, dijo Elizabeth en voz baja. ¿Por qué querrías hacer eso? Tú también estás involucrada, respondió Alexis. ¿Qué he hecho yo? Susurró Elizabeth, soltando la mano de su amiga. Podría haberte pedido muchas cosas, pero no cometí ningún delito, tú lo hiciste. Si recuerdas, lo hice de forma gratuita. Creía sinceramente que querías recuperar a Michael, respondió Alexis con voz apagada. Yo solo me estaba vengando de él, sonrió Elizabeth, pero no puedes probarlo. Ni siquiera que tomé dinero. ¿Qué quieres entonces? Que te presente a las personas adecuadas que puedan llevarse al niño y cruzar la frontera, dijo Alexis. Alexis, te pagaré bien. ¿Estás en tus cabales? No grites, susurró Elizabeth. Trabajas en un lugar donde la gente viene a ti, incluso personas problemáticas. Así que piensa, ¿a quién puedo recurrir? ¿Y tú no has pensado que podría denunciarte a la policía? ¿Y qué les dirás? ¿Qué me engañaste hace cinco años? Este chat no prueba nada. Fue en ese momento que Alexis se dio cuenta de su error de no haber activado su grabadora con anticipación. Ahora una grabación sería muy útil. Está bien, suspiró, pensando, intentaré ayudarte, pero después, olvida mi número de teléfono y olvida que existo. Al día siguiente, sin embargo, volvió a llamar a Elizabeth. Hay una persona que podría ayudarte, pero no estoy segura, dijo Alexis. Llámale tú mismo y habla con él. Luego dictó el número de teléfono por la línea. Este hombre era una figura delictiva en la ciudad. Había acudido a la clínica cuando sospechaba que su esposa le estaba siendo infiel y tenía dudas sobre si su hijo era realmente suyo. Las preocupaciones del hombre resultaron infundadas y se fue de la clínica sintiéndose aliviado, pero su número de teléfono quedó registrado. Alexis había escuchado rumores sobre las actividades de este hombre entre las enfermeras, pero no les había dado importancia en ese momento, pensando que eran solo habladurías. Sin embargo, ahora recordaba y encontró el número en los registros, luego se lo entregó a Elizabeth, que ella misma se encargara de hablar con él. Este individuo delictivo resultó ser un tal Stephen, una persona realmente complicada. Cuando una desconocida le llamó y concertó una reunión, pensó que otra mujer había decidido ajustar cuentas con su esposo o amante. Pero cuando Elizabeth explicó lo que necesitaba, Stephen inicialmente se negó. Además, lidiar con el traslado a través de la frontera sería una tarea complicada. Sin embargo, cuando Elizabeth mencionó la tarifa, Stephen comenzó a considerarlo. Está bien, lo intentaremos, finalmente accedió. Esa mañana, Ana se despertó temprano, sintiéndose ansiosa por alguna razón. Se estiró y suspiró profundamente. Su sueño había sido inquieto, aunque no podía recordar los detalles. Deja de preocuparte, Ana. Es hora de levantarse, se dijo a sí misma. Ana desayunó rápidamente y luego se asomó a la habitación de Philip, donde su hijo aún dormía. Ella sonrió, pero luego suspiró. Otra vez tendría que pasar todo el día sin él. El jardín de infantes estaba en proceso de renovación y estaba agradecida de que la vecina siempre estuviera dispuesta a ayudar. Pero mientras pensaba en la vecina, escuchó el chirrido de la puerta. Ya estás lista, preguntó la anciana. Ven, nosotros dos nos encargaremos de Philip. Le prepararé unos panqueques cuando se despierte, luego iremos a mi jardín. La frambuesa está lista para ser recolectada. Y después, encontraremos más cosas para hacer. No te preocupes, tu hijo estará bajo nuestro cuidado. Eres mi salvadora. ¿Qué haría sin ti? Agradeció Ana con una sonrisa. Se subió al automóvil y se dirigió al pueblo, hacia el bosque, donde ya se oía el ruido de la maquinaria agrícola. En el camino, Ana reflexionaba. ¿Debería haber enviado a Philip a la ciudad? Tanto los padres de Maco como los míos ofrecieron cuidar de él durante este mes mientras el jardín de infantes está en renovación. Pero no puedo imaginarme quedarme sin mi hijo ni siquiera por un día, y sé que él lo extrañaría. Sí, solo puedo confiar en mi vecina como cuidadora principal. Después de comprobar su trabajo en la granja junto con Joseph, Ana regresó al centro del distrito para firmar algunos documentos inesperados. Regresaron al pueblo cerca del mediodía. Ana entró en su camino y notó un todoterreno oscuro. Se preguntó, ¿a quién habrá venido a ver este extraño? Se acercó a su entrada y notó que la puerta estaba abierta. Se preocupó, pensando que Philip podría haber salido. O tal vez las gallinas vecinas habían entrado y revuelto sus camas de flores. Luego escuchó un llanto y sollozos desde dentro de la casa. ¿Qué pasó? Gritó Ana mientras corría hacia la fuente del sonido, encontrando a su vecina en el suelo, llorando y tratando de levantarse. Ana, ha ocurrido una tragedia. No pude cuidar de Philip, sollozó la vecina. La anciana, secándose las lágrimas, contó cómo ella y Philip regresaron del jardín con frambuesas recién cortadas. Mientras la anciana trabajaba en la cocina, mezclando las vallas con leche y azúcar para hacer un postre y hervía agua para el té, Philip jugaba en el pasillo con el gato. De repente, una oscura y desconocida camioneta se detuvo cerca de la casa. Dos hombres robustos entraron en la casa. Uno de ellos tomó a Philip en sus brazos y juntos se dirigieron hacia la puerta. La vecina corrió hacia ellos, pero uno de los desconocidos empujó a la anciana, quien cayó, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento por unos momentos. Cuando recuperó la conciencia, los bandidos y el niño ya no estaban en la casa. Ana, perdóname, no pude proteger a Philip, lloró la anciana. No te culpes por nada, dijo Ana con voz temblorosa. ¿Qué podrías haber hecho contra dos bandidos? Dios mío, ¿por qué querrían a Philip? Ana llamó a la ambulancia y a la policía, mientras que ella misma se subió a su coche y siguió a los bandidos. Ahora estaba segura de cuál era el coche que había visto en el camino. La carretera era única y Ana estaba segura de que alcanzaría a los bandidos. Corrió por el camino polvoriento, pero en vano. La mujer detuvo el coche, dejó caer la cabeza sobre el volante y comenzó a llorar. Le aterraba pensar dónde estaría su pequeño y qué estaría pasando con él. Y entonces, Ana se detuvo abruptamente. Se dio cuenta de quién podría haber llevado a su hijo. Sólo podía ser Elizabeth. Nadie más tenía motivo. Y tan pronto como pensó en ello, una patrulla de policía apareció en el camino. Era el equipo de respuesta a su llamada. Ana salió corriendo del coche y, con voz entrecortada, explicó quién era y lo que había sucedido, expresando sus sospechas. Bueno, no perdamos tiempo, estuvo de acuerdo el investigador y llamó a sus colegas en el centro regional para obtener más información sobre esta Elizabeth y, si fuera posible, detenerla. Los agentes de la ley se pusieron a trabajar rápidamente, pero lo único que encontraron fue a Elizabeth. Ella estaba tranquilamente descansando en su habitación de hotel y se mostró completamente sorprendida cuando la policía llegó. Llevaste al niño, sus ojos se abrieron con asombro. Pero, por favor, ¿cómo podría organizar algo así? El investigador no tenía ninguna pista sólida. Nadie recordaba el número de matrícula del coche que había llegado al pueblo, sólo su color y marca. No había cámaras de seguridad en la carretera. El investigador comenzó a considerar otra posibilidad. Tal vez habían secuestrado a Phillip con fines de rescate. Sin embargo, nadie había llamado a Anna aún y ella estaba segura de que Elizabeth estaba detrás de todo esto. Bajo la dirección de Joseph, los hombres rastrearon los bosques circundantes, el lago y las casas abandonadas en la zona, pero no encontraron nada. Mientras tanto, Stephen llevó al pequeño Phillip a la ciudad. Stephen estaba contento de haber evitado con éxito todos los puestos de control policiales en el camino. Se movía por carreteras con un mínimo de cámaras. Realmente no se preocupaba demasiado por eso. Las placas del coche eran falsas y el conductor llevaba una gorra bien ajustada en la cabeza. Estaba seguro de que nadie los encontraría. Stephen dejó a Phillip en una vieja casa de campo. Planeaba sacar al niño al área fronteriza esa misma tarde en otro coche. Allí tenía amigos que lo ayudarían a cruzar al niño. Pero algo lo inquietaba. El niño estaba asustado, lloraba todo el tiempo y llamaba a su mamá. Stephen, en realidad, no era una persona cruel, le daba lástima al niño de una manera humana. Lamentó haberse involucrado en esta aventura, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Por qué lloras? Le decía a Phillip tratando de calmarlo. Pronto estaremos con tu mamá. De verdad. Preguntaba el niño mientras se secaba las lágrimas y miraba confiado a ese hombre grande. Claro, mamá me pidió que te trajera, respondió Stephen. De alguna manera, Stephen consoló al niño y se prometió a sí mismo no volver a involucrarse en asuntos como este. Y tal vez, todo habría salido bien para él, pero entonces la policía recibió una llamada anónima. Era una mujer que afirmaba saber quién había llevado al niño y mencionó el nombre de Stephen. A partir de ahí, todo fue cuestión de tiempo. Las fuerzas del orden establecieron la ubicación de Stephen y, poco después, él y el conductor fueron detenidos en la salida de la ciudad. Phillip estaba en el asiento trasero. Cuando Ana se enteró de que habían encontrado al niño, casi perdió el conocimiento de la emoción, pero luego comenzó a llorar, esta vez de felicidad, porque su pequeño había sido encontrado. Pasó más de un año. Todos los culpables de esa historia fueron castigados. Stephen y su cómplice recibieron largas condenas de prisión. Elizabeth también fue condenada por organizar el crimen. Además, su esposo italiano se divorció de ella. Alexis, quien llamó a la policía, solo sufrió un ligero susto. El tribunal tuvo en cuenta su cooperación con la investigación y ella testificó como testigo. Sin embargo, la laboratorio la despidió. La dirección no quería que alguien con un pasado dudoso siguiera trabajando en sus instalaciones. En el juicio, salieron a la luz muchos hechos, incluyendo el hecho de que Phillip no era hijo de Maco. Los padres de Maco, al enterarse de esto, se sintieron muy decepcionados, pero con el tiempo se calmaron y continuaron aceptando a Phillip como parte de la familia. Los padres de Anna también se sorprendieron mucho, pero ¿cómo podrían rechazar a ese pequeño ser humano que se había integrado tan profundamente en su familia? Anna y su hijo siguieron viviendo en el pueblo. Los terribles acontecimientos se fueron desvaneciendo con el tiempo y luego en la vida de Anna ocurrió otro encuentro con alguien a quien ya conocía un poco, pero ¿quién hubiera pensado que el destino los volvería a unir? Ese año, la primavera se tomó su tiempo, a finales de abril todavía había nieve en algunos lugares y las noches eran frías. Anna estaba preocupada. Pero luego, en cuestión de días, el clima se aclaró. El sol calentó la tierra empapada de agua derretida y todo cobró vida. Anna se alegró y Joseph se entusiasmó. Tenía planes de arar el campo entre los prados, donde el viento soplaba menos y la humedad se mantenía. Anna estuvo de acuerdo con la decisión del gerente. Él tenía razón. La parcela había estado en su posesión durante mucho tiempo y no había problemas. Este año, ararían los campos y sembrarían granos. Se esperaba una excelente cosecha de trigo. Joseph bromeaba diciendo que Anna se había convertido en una agrónoma de verdad después de todos estos años. ¿Y por qué no? Después de tanto tiempo en el negocio, había aprendido mucho. Y así, una mañana, los tractores entraron en la parcela. Los operadores de maquinarias sabían lo que hacían y trabajaron rápidamente. En el centro de la parcela había una colina pequeña. Siempre había estado allí, según los lugareños, pero nadie le había dado importancia. Era solo una colina y el viento la había formado a lo largo de los siglos. Sin embargo, uno de los tractoristas decidió nivelar también esa colina. ¿Por qué iba a quedarse inactivo? Después de pasar el arado por la tierra, notó algo brillando en la excavación. Se acercó para ver qué era, pensando que tal vez eran piezas sueltas del tractor. Cuando se inclinó y miró más de cerca, sus ojos se abrieron de par en par enterrada en el suelo. Había una especie de vasija, con fragmentos de cerámica y algunos objetos de metal. El otro conductor se acercó, rascándose la cabeza. Creo que hemos encontrado tumbas, sugirió. No puedes estar en lo cierto. Esto es imposible, respondió el primero. No lo sé, pero había gente viviendo aquí antes. Y mira, antes de que se arara la tierra, nadie había trabajado aquí. ¿Podría ser que supieran algo y luego lo olvidaran? Así que, ¿qué hacemos? ¿Seguimos arando en silencio? Ana tendría problemas si nos descubren, admitió el segundo tractorista. Sí, eso es suficiente. Ana ya ha pasado por muchas pruebas, estuvo de acuerdo el primero en abrir el montículo. Sí, los trabajadores valoraban mucho a su joven propietaria y la respetaban, sabiendo lo difícil que había sido su vida. Llamaron a Ana y le contaron todo. Poco después, Ana llegó con Joseph. ¿Qué es esto? Preguntó Ana, asombrada, mientras examinaba los fragmentos de cerámica. Era evidente que eran antigüedades. Decidieron llamar a los arqueólogos para que investigaran y decidieran cómo proceder. No querían problemas con las autoridades, ya que podrían imponer multas por descubrimientos como este. Un par de días después, llegaron los especialistas, montaron una tienda de campaña junto al bosque y comenzaron a excavar la colina. A Ana le esperaba mucho trabajo, pero aún así estaba intrigada por lo que los arqueólogos habían encontrado. Un día, después del mediodía, se acercó al sitio de excavación. Cuatro hombres estaban descansando, tomándote en un claro. Hola, Ana, saludó uno de ellos. Ven y toma una taza de té con nosotros. Ana se sorprendió de cómo este arqueólogo sabía quién era. No recordaba haberse encontrado con él antes, pero lo miró más de cerca. Era de constitución robusta, fornido, con una pequeña barba, y tal vez lo había visto en algún lugar. ¿No me reconoces? El hombre sonrió, soy Christopher, ¿recuerdas que vine a verte? Ana soltó un suspiro de alivio. Sí, era ese mismo Christopher que buscaba el tesoro de su familia. En ese momento, Ana tenía miedo de que él pudiera exigir una compensación por las joyas, pero terminaron resolviendo las cosas de manera amigable. ¿Christopher? ¿Te has convertido en arqueólogo? Preguntó a Ana. Bueno, eso y más. También enseño en la universidad. Pero nos informaron que habían encontrado entierros aquí. Así que decidí venir con mis colegas a investigar. Y tal vez, en el futuro, traiga a algunos estudiantes aquí para la práctica. ¿Te parece bien? ¿Cómo podría oponerme? Ana sonrió. ¿A quién le importará mi opinión en este asunto? Sí, debe ser molesto haber tenido que dejar tu trabajo, observó Christopher. Un poco, pero no importa, sobreviviremos, respondió Ana. Bueno, siéntate y toma una taza de té con nosotros, invitó Christopher. Así que, conversando de esta manera, Ana se unió al grupo de arqueólogos. Christopher y sus colegas resultaron ser tipos amigables y charlaron animadamente. Ana se fue del campo de excavación con un buen humor. Dejó que los historiadores hicieran su trabajo. Pronto se descubrió que este entierro tenía un valor real. Se encontraron objetos cotidianos pertenecientes a las antiguas tribus de habla finlandesa. Christopher comenzó a ver a Ana con más frecuencia. A veces, él la visitaba en su casa y pasaban mucho tiempo juntos en la terraza. Philip estaba cerca. Tienes un hijo maravilloso. Christopher lo elogió una vez, pero de alguna manera parecía melancólico. ¿Tienes hijos? Preguntó Ana con precaución. No, mi esposa no quería. Siempre decía que quería vivir para sí misma, pero ahora todo eso ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Nos hemos separado, confesó Christopher. Le contó a Ana que habían estado casados durante casi 10 años y que su esposa había encontrado a su primer amor. Hacía seis meses que se habían divorciado. Es triste, pero estoy segura de que encontrarás el amor de nuevo, dijo Ana. Eres una persona maravillosa y honesta. Todavía estoy agradecida contigo. No causaste ningún problema por las joyas en ese momento, aunque podrías haberlo hecho. No fui del todo honesta contigo en ese entonces. Debería haber entregado las joyas en lugar de venderlas a terceros. Salvaste a un niño, respondió Christopher con firmeza. No tenía derecho moral a exigirte nada. Sí, pero te confieso que usé parte del dinero para mejorar mi granja. Quizás deba reembolsarte esa suma en el otoño, cuando hagamos la cosecha. No necesitas devolver nada. Invertiste ese dinero en el desarrollo de la tierra, lo que generó empleo adicional y vida en el campo. Veo cuánto te esfuerzas. He oído a la gente hablar de ti en la zona. ¿Qué están diciendo? Ana sonrió. Dicen que eres una gran líder y una buena persona, solo. ¿Solo qué? Que la felicidad nunca te sonríe, dijo una anciana en la tienda un día. Mi felicidad es mi hijo, dijo Ana con seguridad. Christopher sonrió en respuesta y guiñó un ojo a Philip, quien ya estaba bostezando mientras estaba sentado junto a su madre. Ana notó esto y quiso tomar al niño en brazos, pero Christopher se ofreció a ayudar. Llevó a Philip adentro de la casa. Ana acostó a su hijo y luego se quedaron afuera por un tiempo mirando las estrellas. Ana, ¿puedo hacerte otra pregunta? Preguntó Christopher, rompiendo el silencio de la noche. Ana encogió los hombros y asintió en respuesta. ¿Amaste mucho a tu esposo? Ana suspiró y no respondió nada. Simplemente alzó la cabeza y miró al cielo. En algún momento, Michael había estado a su lado y había habido felicidad, pero luego ocurrió lo que ocurrió, la traición de su esposo, su infidelidad y su remordimiento, y luego Philip, un niño que era esencialmente un extraño pero que se convirtió en lo más cercano para Ana. Ana miró a Christopher y dijo, Amé a Michael, pero todo eso quedó en el pasado. Se miraron el uno al otro con atención y luego, como si recién se dieran cuenta de la situación, ambos se sintieron incómodos y comenzaron a despedirse. Hacia el otoño, Christopher se fue a la ciudad. El nuevo año académico comenzaba pronto. Christopher se despidió de Ana en el camino hacia el centro del distrito. La mujer estaba de pie junto a un campo recién arado, mirando pensativamente hacia el horizonte. Christopher la vio desde el automóvil y le pidió al taxista que se detuviera. Ana se dio la vuelta cuando escuchó el ruido del automóvil. Christopher se apresuró hacia ella. Ana, pensé que no te vería antes de irme. ¿Antes de irte? Una sombra cruzó el rostro de la mujer. Sí, en una semana comienzan las clases en la universidad. Tengo que estar allí, aunque, para ser honesto, no tengo muchas ganas de regresar. ¿Te gustó trabajar en el campo? Sí, estoy acostumbrado a este tipo de entorno. He trabajado en expediciones arqueológicas antes. Me gusta este estilo de vida. Pero esta vez hay otra razón. ¿Cuál? No quiero irme de tu lado, dijo Christopher mirándola a los ojos. Ana se sintió incómoda y no supo qué responder. A ella también le entristecía la partida de Christopher. Christopher se había acostumbrado a sus encuentros, conversaciones y paseos. Pero decirlo estaba más allá de sus fuerzas. Perdona si te he confundido, dijo Christopher suavemente. Estabas ocupada con tus cosas y aquí aparecí yo. No, está bien. Solo estaba planeando. ¿Qué? Hace muchos años, Maco quería plantar un huerto en este lugar, pero nunca tuvo la oportunidad. Y ahora, esa idea me entusiasmó. ¿Crees que podría lograrlo? Estoy seguro de que lo lograrás, sonrió Christopher. De repente, la tomó de la mano y la besó, y luego dijo abruptamente. Hasta luego, y se dirigió rápidamente hacia el automóvil. Hasta luego, susurraron los labios de Ana. Y luego llegó el invierno de nuevo, largo y frío. En las noches tardías, después de acostar a su hijo, Philip, Ana solía sentarse en su sillón, cubriéndose con una manta y recordaba los acontecimientos de años pasados. Sí, había ocurrido mucho en su vida. Pero por alguna razón, todo eso parecía un sueño lejano. ¿Qué depara el futuro para ella? Trabajo, casa, cuidar a su hijo, todo eso estaba bien y era lo correcto. Pero su corazón anhelaba algo más. Ana sabía que había estado reprimiendo estos pensamientos, pero sólo quería amor, no un amor efímero, sino uno verdadero. Y ese pensamiento siempre la llevaba a Christopher. Sin embargo, el hombre se había ido sin llamarla ni una vez. Ella tampoco lo llamó, orgullosa de sí misma. A veces tenía ganas de marcar su número, pero se reprendía a sí misma. ¿Qué le diría? ¿Cómo estás si ya está? Recordaba su despedida y su corazón se apretaba. Le parecía que aún podía sentir el roce de sus labios en su mano, pero él nunca la llamó. Y un día, poco antes de Navidad, alguien llamó a la puerta. Ana y Phillip estaban decorando el árbol de Navidad. Ana pensó que era su vecina, una visitante frecuente en su casa. La puerta se abrió y en el umbral apareció un hombre con un abrigo grueso y un gorro. No lo reconoció de inmediato. Finalmente, se dio cuenta. Oh, Christopher, balbuceó. Tío Christopher, gritó Phillip emocionado y corrió a abrazar al visitante. Phillip, estoy frío de la calle. Christopher rió con alegría y, al mismo tiempo, miró a Ana con indecisión. Ella lo miró desconcertada, sin saber qué decir. Espera a que Christopher se quite el abrigo y luego puedes abrazarlo todo lo que quieras. Finalmente, se dio cuenta de lo que tenía que decir. Christopher no necesitó que se lo pidieran dos veces. Se quitó el abrigo, abrazó fuertemente a Phillip y luego le entregó un paquete. Toma, encontré a Santa Claus en la calle y me pidió que te lo diera, guiñó un ojo a Phillip. Oh, tío Christopher, ya no soy un niño pequeño. Pero tú lo compraste, rió Phillip y sacó del paquete un gran auto rojo a control remoto. Wow, es genial. El niño se fue a jugar a su habitación y Ana condujo a Christopher a la cocina y le sirvió té. Ya se había recuperado emocionalmente y parecía bastante tranquila. Una sorpresa inesperada, comentó. Fue un regalo. Espero que te haya gustado, dijo Christopher, hizo una pausa y agregó, perdóname. ¿Perdón por qué? Por no haber llamado. No pude. Y Christopher me contó lo que le había pasado. Cuando Christopher llegó a la ciudad, a mediados de septiembre, tuvo una repetición con alumnos de tercer curso. Entre los estudiantes había una tal Margaret. Una chica tonta, pero con padres ricos. Como era de esperar, suspendió el examen. Después de que Margaret fuera a ver a Christopher al departamento y le rogara que le diera al menos un aprobado. Christopher solo le aconsejó que estudiara la asignatura y preparara el examen con el comité. Christopher, sé un ser humano y ponle un aprobado, insistió Margaret. Margaret, estás perdiendo mi tiempo y tu tiempo, le dijo Christopher, y se afanó en rellenar el resguardo. Christopher, ¿puedo darte las gracias? Él la miró sorprendido y solo negó con la cabeza. Que Christopher era un profesor incorruptible lo sabía todo el mundo, pero Margaret no tenía intención de echarse atrás. Mientras Christopher rellenaba el boletín de notas, ella se puso a su lado. Él ni siquiera la miró. Entonces, levantó la cabeza y se entumeció. Margaret se había desabrochado la blusa y lo miraba fijamente. No quieres, dijo en voz baja. Margaret, arréglate la ropa, fue todo lo que dijo. Te arrepentirás, susurró ella. Y luego sucedió algo completamente inimaginable. Margaret de repente gritó en voz alta. Luego salió corriendo del aula llorando y recorrió el instituto. Presentó a Christopher como si él la hubiera acosado y ella se hubiera resistido. Luego, Margaret le informó al decano que los acosos de Christopher habían sido repetidos y que por eso él la había reprobado en los exámenes. Y todos le creyeron a Margaret en gran parte gracias a la intervención de su influyente padre, quien vociferaba de indignación. Christopher intentó en vano demostrar que todo era una locura. Fue suspendido de su trabajo y se abrió una investigación penal en su contra. No se sabía cómo terminaría todo, pero su ex esposa vino en su ayuda. Aunque lo había dejado por otro, seguía siendo una persona honorable y su actual esposo era abogado. Fue él quien desentrañó el caso y insistió en una prueba de polígrafo. Solo entonces se descubrió que Margaret estaba mintiendo. La expulsaron de la universidad y ni siquiera su padre pudo ayudarla. La administración de la institución se disculpó con Christopher y lo invitó a regresar a trabajar. Pero después de todo lo que había pasado, Christopher no podía imaginar cómo trabajaría con los estudiantes y se relacionaría con los colegas que, hasta ayer, estaban dispuestos a lapidarlo. Christopher renunció a su puesto. No sabía qué hacer a continuación. Sí, durante todo este tiempo había estado pensando en Ana, deseaba llamarla, escuchar su voz, pero no se atrevía. Pero justo antes de Navidad, de repente se dio cuenta de que no podía seguir así. Si amas a alguien, debes decírselo. Y aquí estaba, frente a Ana, mirándose a los ojos. Ana, te amo, dijo suavemente. Solo quiero que lo sepas. Pero ahora ya no soy un profesor universitario, soy simplemente un desempleado. Supongo que no me necesitas así. Te necesito, susurró Ana en respuesta. Navidad la celebraron los tres y fue el comienzo de una nueva vida. En la primavera, Christopher se involucró activamente en el trabajo. El antiguo historiador resultó ser un empleado capaz. En particular, se destacó en el conocimiento de la jardinería. Después de estudiar durante el invierno todas las notas y libros del exmarido de Ana, se dedicó a la creación del jardín. Manzanos, cerezos, frambuesas y grosellas. Christopher comenzó con simples plantaciones. Desaparecía en el jardín durante días enteros, a veces incluso pasaba la noche en la parcela. Casi expulsaba a Ana del jardín cuando ella intentaba ayudar. Tienes suficiente con tu trabajo. Ve a la oficina, le decía Christopher. Por supuesto, no trabajaba solo. Cinco asistentes contratados trabajaban con él y era un trabajo muy duro cuyos frutos no se veían de inmediato. Y pasaron cinco años. En el lugar del antiguo campo, ahora lucían jóvenes árboles de manzanas, ramas dobladas por las cerezas maduras, filas ordenadas de frambuesas y grosellas cargadas de grandes vallas. Además de todo esto, Christopher plantó ciruelos y perales en su jardín. Había árboles de albaricoque y viñedos. No solo los residentes locales venían aquí a por frutas y vallas, sino que también llegaban desde la región como si fuera una excursión, en varias ocasiones, incluso funcionarios importantes. En resumen, la fama de su huerto se extendió mucho más allá del pequeño pueblo. Christopher estaba muy cansado, pero el jardín se convirtió en su creación en el significado de su vida. Aunque, no, el significado de su vida estaba en otro lugar, en su familia. Se casaron con Ana inmediatamente después de su primer año nuevo juntos. Al principio, Ana también estaba completamente inmersa en las tareas, pero gradualmente se retiró. Se dio cuenta de que quería ser simplemente una mujer, no un caballo de carga. Ana pasaba cada vez más tiempo en casa, cuidando a su hijo y creando un ambiente acogedor. En el campo y la granja, ahora Joseph, su hijo, estaba a cargo. Había aprendido todas las habilidades de su padre y se desempeñaba bastante bien en sus responsabilidades. A veces, Ana, mirando los campos ondulantes, las terneras pastando y el jardín en crecimiento, pensaba, ¿Macro podría haber imaginado que su negocio se desarrollaría de esta manera? Segaramente habría estado feliz. Por supuesto, recordaba a su primer esposo, pero lo amaba a él, a Christopher, solo a él. Y dos años después de su segundo matrimonio, Ana de repente comenzó a sentirse mal, se mareaba y tenía náuseas. Ana tenía algunas dudas, pero era increíble. Fue al médico y el médico de la clínica local la alegró. Estaba embarazada. ¿Pero cómo es posible? Antes me dijeron que no había posibilidades, preguntó ella al médico. Siempre hay posibilidades, sonrió el médico, y tu caso lo demuestra. Cuando Christopher se enteró de que su esposa estaba embarazada, fue la persona más feliz del mundo. Pronto serían cuatro, pero se equivocó un poco. En el cuarto mes, una ecografía mostró que Ana estaba esperando gemelos y eso fue una completa alegría. Ana dio a luz a un niño y una niña. Philip se alegró especialmente, ya que ahora tenía un hermano y una hermana, y él era el hermano mayor y su protector. Lo único que preocupaba al niño que estaba creciendo era si lo amarían como antes. Un día, le preguntó a su mamá al respecto. Mi pequeño, sonrió Ana, nuestro amor no irá a ninguna parte. Siempre serás nuestro hijo mayor y amado. Y realmente de sangre, preguntó. Por supuesto. ¿Por qué preguntas? Philip guardó silencio por un momento y luego confesó que su abuela Amanda, la madre de Ana, le había dicho recientemente que era huérfano. Philip sabía que su papá Christopher no era su padre biológico, pero su mamá, después de suspirar, simplemente asintió. Luego, el niño escuchó una conversación entre su abuela y su abuelo. Su abuela decía que el trabajo era una señal de que cuando traes a un huérfano a casa, luego tienes tus propios hijos. Así es como sucedió con Ana. Lo adoptó a él y eso lo resolvió todo. El niño no entendió todo, pero la idea de que su mamá lo había adoptado se aferró firmemente en su mente. Al principio, no le dijo nada a su mamá y lloró en silencio. Luego, un día, le preguntó si su mamá lo necesitaba. Ana tuvo que confesarle a su hijo. Pero ella le dijo mil veces que siempre lo había amado y que siempre lo amaría, y Christopher se unió a la conversación, asegurando que Philip era la persona más querida para ellos. Su amor y cuidado suavizaron las preocupaciones del niño. Así pasaron estos cinco años desde que Christopher y Ana se casaron. Philip tenía doce años, Sidney y Mark tenían tres. Los niños eran muy unidos. Philip era el ayudante principal de su mamá. Les leía cuentos, jugaba con ellos y paseaba. Sidney y Mark los seguían como cachorros y adoraban a Philip, y él los amaba a ellos. A veces, Ana miraba a su esposo y sus hijos y pensaba, ¿alguna vez imaginó que su vida sería así? Por supuesto que no. Hubo una pérdida devastadora en su vida que podría haber destrozado todo, luego hubo un secreto que se reveló después de esa pérdida. Sí, la traición de su esposo también podría haberlo arruinado todo, pero ella aguantó porque ya había descubierto la fuerza de la maternidad dentro de ella. Sí, ella quería ser madre y lo había logrado. La enfermedad de Philip demostró que había muchas personas maravillosas dispuestas a ayudar y las personas cercanas a veces hacían milagros en esta situación. Un milagro. Sí, en su vida había ocurrido un milagro cuando una situación sin salida se convirtió en el comienzo de un nuevo camino, una nueva etapa en su vida. Conoció a Christopher. Al principio, nunca hubiera imaginado que su encuentro se convertiría en algo más. Sí, había conocido a personas malas en su camino, pero la vida se encargó de castigarlas. ¿Y qué hay después? Bueno, después viene una vida tranquila y feliz.